Primero, buenas tardes a quienes estén a este lado de la latitud y buenos días a quienes estén en el otro lado de la latitud y bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Carlos Astunce, trabajo en REAS, la red de economía alternativa y solidaria de aquí del País Vasco, de Euskadi, y en consorcio junto con la ONG Alboa y también la red Comparte, pues organizamos este seminario virtual. Como supongo que se imaginarán, inicialmente esto iba a ser otro tipo de actividad, iba a ser una serie de intercambios presenciales que íbamos a hacer entre organizaciones y entidades de la economía social y solidaria de América Latina y de acá, tanto de la red Comparte como de REAS e Euskadi, en el marco de un proyecto en el que venimos trabajando conjuntamente, pero eso, por desgracia, no es posible por la actual situación de pandemia y hemos tenido que adaptar las diferentes actividades. En concreto, estas actividades forman parte de un proyecto en consorcio, como decía, entre Alboa, la red Comparte y REAS e Euskadi, un proyecto que se llama ICASA Valchen y que busca, entre otros objetivos, dos líneas de trabajo. Por un lado, profundizar en lo que serían nuevas formas de emprender, nuevas formas de ser empresa desde parámetros y desde valores relacionados con la economía social y solidaria y, por otro lado, establecer relaciones de intercambio entre estas experiencias que existen, entre esas iniciativas económicas alternativas, como digo, en este caso en América Latina, a través de los centros que tiene la red Comparte, que, como saben, es una red de la compañía Euskadi en América Latina y el Caribe y que articula a 19 organizaciones sociales que están localizadas en 11 países y, también, empresas y entidades de la economía solidaria vasca, muchas de ellas integradas en REAS e Euskadi, que agrupa en estos momentos a más de 78 de estas iniciativas económicas alternativas. Nos parecía que era oportuno mantener la idea de seguir pensando en ese intercambio y, por eso, pues, el seminario que hoy se inicia tendrá su continuación en tres sesiones que sí que se van a centrar en el intercambio entre experiencias muy concretas, tanto de América Latina como del País Vasco, por un lado, para hablar temas de estrategias de equidad de género, por otro lado, para hablar temas de consumo responsable y mercados o circuitos alternativos de economía social y solidaria, o, en un tercer lugar, para hablar de financiación de la economía social y solidaria y de la reimpresión social. Pero nos parecía, dada la situación, que era oportuno empezar con una sesión inicial, que es esta, que hablase un poco más desde una perspectiva global del desarrollo de la propia economía social y solidaria, pero en ese contexto, ¿no? No podemos abstraernos de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y ver, pues, qué retos y oportunidades podemos extraer de esta situación. Y, en concreto, pues, también lo queríamos hacer a dos voces, con una voz que venga de América Latina y con otra voz que venga de aquí, del País Vasco. Y, por ello, vamos a contar esta tarde, bueno, pues, con José Andrés Fuentes, que es director del CEIS, del Centro de Economía Solidaria e Investigación Social en México, colabora con el grupo cooperativa Yomo Alatel, que está en Chiapas, México, y que es precisamente una de las iniciativas que están en la red, comparte y colabora en general también con esa red. Por otro lado, tenemos a Marian Díez. Ella es presidenta de Terrias Euskadi, la red de economía alternativa y solidaria del País Vasco. Es profesora de la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitat de A, de Economía. Y es también perteneciente al Instituto EGOA de Estudios de Desarrollo y Cooperación Internacional. Les agradecemos que hayan aceptado la invitación y, sobre todo, bueno, pues, que den comienzo, pues, a esta reflexión, ¿no?, sobre cómo desarrollar esta economía solidaria, alternativa, más justa, diferente, pues, en el marco, bueno, pues, de esta crisis socioambiental en la que vive el planeta y que, de alguna forma, se ve agudizada, pues, por esta pandemia del COVID. Así que, buenas tardes a todas y a todos y ahora, en primer lugar, a Marian y a José Andrés. La dinámica que vamos a desarrollar, bueno, pues, tiene algunas normas. En primer lugar, bueno, pues, les pido, ya lo están haciendo todos y todas ustedes, que tengan apagados los micrófonos, también la imagen, para que se pueda desarrollar en mejores condiciones, también para que puedan visualizar a quienes vayan a hablar en cada uno de los momentos. También les aviso que se está grabando esta sesión, y, por lo tanto, estará disponible en el futuro, en las páginas web de las organizaciones. También les pediremos que, si quieren hacer preguntas o reflexiones, lo hagan a través del chat, escribiendo en el chat, recogeremos esas ideas, las agruparemos o esas preguntas, y las lanzaremos, al final, a las personas conentes. Y también les indico que va a haber una persona, Fran, que es una cooperativa RK, de aquí del País Vasco, que se va a encargar de hacer una representación gráfica de las principales ideas que vayan a salir en este seminario. Por motivos técnicos es un poco difícil que podamos ver a la vez esa representación gráfica que está haciendo, pero, al final, dejaremos un espacio de cierre para que lo pueda hacer. Y, sin más, hemos estructurado esta sesión en tres bloques temáticos, iré lanzando las preguntas, y tanto Marían como José Andrés irán comentando sus reflexiones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir empezando. Bueno, como decía en la introducción, pues ya trabajábamos una crisis socioambiental a nivel global, pero, de alguna manera, pues el COVID, creemos que lo que está es agudizando esa crisis. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿de qué manera está la COVID acelerando esos procesos de crisis o de descomposición socioambiental? ¿Cómo nos están afectando? Y, sobre todo, ante esa situación que es, claro, muy genérica y daría para hablar mucho, sobre todo, ¿qué análisis y reflexiones podemos hacer más desde nuestro ámbito de la economía social y solidaria dentro de esta coyuntura? Si te parece, José Andrés, puedes empezar. Tienes la palabra. Gracias, Carlos. Y gracias a todas y a todos. Me desconecté un poquito. Mi computadora me jugó chueco. Pero ya estoy en el teléfono. Espero que... Que se ponga la conexión. Así que, bueno, pues eso. Muchas gracias, primero, por la invitación, por la escucha, por estar aquí. Y, bueno, pues hablando un poco de la pandemia. Si bien recuerdo, Carlos, son diez minutos, ¿verdad? Y hacemos las pausas, digamos, ¿no? Sí, en principio, la dinámica sería que tengáis diez minutos para contestar a la pregunta que os lance. Dejar luego también algún minutillo para que pueda haber un cruce de diálogo entre Mariana y tú. Y luego, pues, pasar a la segunda y tercera pregunta. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Pues, bueno, primero yo voy a empezar como un poco platicando lo de la pandemia, la crisis a la que nos enfrentan, ¿no? Ha sido muy cambiante, digamos, estos meses para muchas personas. Había quienes esperaban que esto ya iba a ser como el fin del mundo y el colapso, ¿no? Ahora sí. No lo fue tanto así y tampoco fue una gripe o un catarro cualquiera, como mucha gente también en su momento decía, ¿no? Sin embargo, sí es una coyuntura, sí es una situación que yo creo que nos enfrenta de manera muy importante con la fragilidad de todo un sistema económico que hemos construido, que se ha construido desde una cierta lógica y cosmovisión, ¿no? Que a eso, bueno, ahora entraremos. Pero para mí este virus es, digamos, una especie de mensajero, como decía Agua Ventura de Sousa en alguna entrevista. Para mí es una especie de síntoma, de síntoma de un problema más profundo y que creo que ahí podemos encontrar como algunas pistas o algunas cuestiones, ¿no? ¿Un síntoma de qué? Yo pienso que estamos ante un síntoma de una crisis civilizatoria, ¿no? En el programa se dice crisis socioambiental. Para mí es una crisis social, sí, ambiental también, pero también es una crisis económica del sistema educativo con el que estamos aprendiendo. Atravesamos crisis políticas muy importantes a nivel internacional. Tenemos el riesgo del ascenso de autoridades y de estados, de gobiernos fascistas, que ya se ha debatido mucho sobre esto en cuestiones del control vía los datos, ¿no? Y la participación en todo esto. Entonces, bueno, nos enfrentamos a una serie de... Hay autores que hablan de policrisis, ¿no? O de crisis multidimensional o de... Hay muchas formas de decirlo. Para mí realmente nos enfrentamos a la crisis de la civilización como tal, ¿no? Estamos alcanzando una escala planetaria que nunca históricamente habíamos alcanzado y estamos chocando, por supuesto, ya con los límites del planeta, los límites biofísicos del planeta, y enfrentamos una serie... Una seria posibilidad de un cambio climático muy importante o de un colapso ecosistémico, ¿no? Entonces, para mí, hablar de esta crisis tiene que empujarnos o llevarnos a hablar de las cuestiones más profundas que estamos... De las problemáticas profundas que estamos atravesando, ¿no? Cuando hablamos de crisis civilizatoria o de crisis, o como se diga, pues esto puede ser muy amplio, ¿no? Para mí habría que intentar profundizar y estamos hablando de una crisis, de un proyecto civilizatorio particular, que es el occidental, que es el del progreso, el del desarrollo, el de la cultura del siempre más. Es un proyecto que se ha impuesto, se ha vuelto hegemónico en el sistema mundo, por usar los términos de Wallerstein de hoy en día, y que viene, por supuesto, desde la modernidad y desde el proyecto... Bueno, desde la ilustración y el proyecto moderno, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto podríamos debatir mucho, no se puede entrar en apenas unos minutos en ello, pero sí que es una crisis de este proyecto civilizatorio que se ha universalizado. Pero más atrás de eso también está, o más profundo, está esta cuestión que ha sido ahora muy sonada por el movimiento feminista y que me parece maravilloso, que es prácticamente transversal el dominio patriarcal, ¿no? Un sistema patriarcal que está establecido prácticamente en todas las instituciones, pues no solo del Estado, sino instituciones industriales, las que proveen salud, educación, transporte, etc., ¿no? Y podemos encontrar un dominio del patriarcado. No es una cuestión solamente de los hombres y las mujeres, también lo es, ¿no? Para mí es una cuestión más de esta energía masculina sobre la energía femenina como tal, ¿no? En términos orientales es esta cuestión del yin y el yang, ¿no? Pero digamos que esto lo podemos ver prácticamente en todas las áreas de la vida, ¿no? Y para mí, lo más profundo está, no todo el mundo comparte esto conmigo, pero en que hemos construido una sociedad basada muy desde la mente, muy desde, no solo la racionalidad, que esa es una parte, ¿no? Si no es un dominio de la... Y creo que eso es lo que está generando, regresando al tema, en la pandemia, ¿no? Hemos construido un mundo muy igual, muy igualitario, muy universal, muy desde una sola visión de lo que es el desarrollo, el bienestar, el buen vivir, ¿no? Esto, con un mundo sumamente interconectado, pues era cuestión de tiempo que apareciera un virus o una pandemia o una crisis sanitaria de este estilo, era cuestión de tiempo combinando estas variables. Un mundo muy homogéneo, sumamente homogéneo, y una gran interconectividad existente en este, ¿no? Se me fue el video, pero si me escuchan ahí nada más, si me siguen, si alguien me... Sí, sí, te escuchamos perfectamente, sí. Perfecto, Carlos. Como estaba la cuestión con el internet, entonces eso. Entonces, bueno, tratando un poco de cerrar las ideas, se podría, por supuesto, profundizar mucho, ¿no? Pero me parece que en los procesos de economía social y solidaria, de economías alternativas que existimos, esto nos confronta, por un lado, a la crisis económica que apenas se está dejando sentir, ¿no? En nuestros países de América Latina, sin duda también en los sures de todo el mundo, en el sur político global, ¿no? Y son consecuencias que apenas vamos a estar viendo en estos meses, en el siguiente año, la parte económica. Pero que si nos... Yo creo que si nos limitamos a tratar de resolver la parte económica, resolver la coyuntura solamente, sin atender lo de fondo y las bases que es lo que está generando toda esta situación, pues nos vamos a perder una oportunidad histórica de poder hacernos preguntas realmente relevantes y realmente importantes sobre el futuro de mediano y de largo plazo, cuando digo mediano y largo plazo, cuatro, cinco, siete décadas, ¿no? O sea, ya pensando en la siguiente generación de... O sea, sabemos que si seguimos el mismo camino, ya sabemos los resultados que vamos a tener, ¿no? Vamos a llegar a una crisis social es cada vez más fuerte, crisis ambientales cada vez más importantes. Este... Y etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento para hacernos... Siempre defiendo que es un momento para hacernos preguntas radicales, ¿no? Análisis radicales. Cuando decimos radicales, mucha gente me acusa de extremista y demás, ¿no? Habría que recordar que la palabra radical no es de un extremo, sino que viene de la raíz etimológicamente, ¿no? Entonces, cuando yo digo que ocupamos análisis radicales en estas épocas, es porque, pues, buscar las raíces de los problemas que estamos enfrentando y tratar de atajarlos y enfrentarlos desde nuestro quehacer económico productivo, de intercambio, de producción, de consumo, etcétera, ¿no? Y para eso es fundamental, y con esto cierro esta primera parte, Carlos, que nosotros y nosotras, desde las organizaciones de las economías alternativas, nos planteemos qué horizontes y hacia dónde queremos caminar, qué proyectos civilizatorios queremos caminar y queremos andar. Si la respuesta es seguir el único modelo que durante los últimos siglos se ha impuesto en el mundo, el del progreso, el del desarrollo, el del siempre más, el del vivir mejor, pues sabemos que ese tiene un límite simplemente por las cuestiones biofísicas del planeta, ¿no? Sin embargo, tenemos muchas claves en los saberes de los pueblos del sur, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de las culturas de la tierra, ¿no? Que también incluye los pescadores, etcétera, de construir horizontes civilizatorios propios, que cada quien, que cada quien es grupos organizados, se dé la respuesta de cuál es el horizonte al cual construir, al cual apostarle, por el cual vivir. Y entonces creo que sí, nosotros y nosotras, desde las organizaciones de la economía alternativa, pues empezar a crear las estrategias y los caminos para construir esos horizontes y para construir esas posibilidades, ¿no? Entonces para mí es una oportunidad histórica de enfrentar y de que nos confronta con estos problemas de fondo, como para, pues ahora sí que cambiar de rumbo, dar golpe de timón, y, bueno, quienes no lo hayan hecho, digamos, y empezar a construir esas otras posibilidades bajo los horizontes propios, ya no impuestos y ya no asumidos desde fuera. Así que, bueno, Carlos, son un poco las ideas. Es difícil en diez momentos tratar de resumir, pero por ahí iría. Te agradezco esa figura y también los aportes concretos que haces también, porque yo creo que efectivamente podemos pensar esto como tiempos de análisis y de preguntas radicales, como tú dices, y sobre todo cuestionadores tanto de nuestras mentes, como dices, personales y individuales, como de las mentes colectivas, ¿no? Que al final son las que organizan los proyectos sociales, políticos, económicos y culturales. Marian, yo creo que va a coincidir en muchos de los aspectos que ha planteado también José Andrés, pero seguro que también nos aportará, desde su visión también feminista y desde su experiencia acá, algo interesante que decir, ¿no, Marian? ¿Cómo ves esta situación y qué análisis haces desde la economía social y solidaria? Bueno, para comenzar, buenas tardes, buenos días a todas y todos y agradecer al Boan, el que haya contado con Rea Suscadi y en concreto conmigo para participar en este seminario. Y la verdad es que, como decías, Carlos, o sea, mi respuesta a esta pregunta está totalmente en sintonía con lo que acaba de comentar Che, que, bueno, igual a veces utilizamos un lenguaje diferente a uno y al otro lado del océano, pero creo que en los análisis básicos coincidimos, ¿no? Incluso en eso de la radicalidad, que yo tenía por aquí también algunas cositas para comentar. Bueno, yo un poco para dar respuesta a la pregunta que nos planteabas, Carlos, me había acordado de que cuando empezó esto de la pandemia aquí en España, allá por el mes de marzo, leí un artículo en la prensa de un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que es experto en cambio climático y este señor, que se llama Fernando Valladares, decía que que la vacuna del coronavirus ya la teníamos y que nos la habíamos cargado, que nos la hemos cargado, ¿no? A mí en estos momentos en que está el mundo tan revuelto con la vacuna y parece que la vacuna es el único remedio que tenemos para solucionarnos los problemas y volver a facilitarnos una vida social, pues me parece que era como oportuno el traer un poco aquí esta reflexión, ¿no? Cuando Fernando Valladares decía esto de que nos hemos cargado la vacuna, él lo decía porque realmente la vacuna para él es la naturaleza, la naturaleza misma es la solución a este problema, ¿no? Entonces, en el artículo hablaba de que la degradación de los ecosistemas, la enorme pérdida de biodiversidad, la ruptura del equilibrio ecológico natural, a la que se le ha sumado la globalización que hace que haya muchos riesgos de que surjan patógenos nuevos y que estas nuevas enfermedades se muevan por el mundo de una manera súper rápida, pues es la que nos ha colocado en esta situación de la crisis del COVID, ¿no? Yo creo que esta dependencia que tenemos también de este sistema de producción tan globalizado y sin querer llegar a ser catastrofista nos puede volver a pasar factura en un futuro no muy lejano igual no con una nueva enfermedad pero sí ante un significativo descenso, por ejemplo, de los recursos fósiles como alertan ya numerosos estudios, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que sí, que la pandemia actual para mí y creo que para el conjunto de las economías críticas y alternativas es consecuencia de la crisis ecológica y algo que yo creo además que no es nada nuevo porque desde los movimientos sociales más críticos en particular desde el movimiento ecologista ya se nos venía alertando desde hace décadas de que había riesgos importantes de que sucedieran este tipo de crisis y de pandemias, ¿no? por lo tanto coincido con Che en que en realidad como decía él la pandemia es un síntoma es un síntoma que nos alerta y que nos avisa de que es urgente como sociedad que cambiemos nuestra relación con la naturaleza pero también coincido con Che en el sentido de que no podemos entender esta pandemia solo como una consecuencia de esa crisis ecológica sino que está vinculada a la crisis de cuidados a la crisis económica a la crisis financiera a todas estas innumerables crisis que hemos ido poniendo innumerables nombres para distinguirlas pero que en realidad son todos síntomas o si queremos son todos consecuencias del mismo problema y es un problema que tiene un origen muy claro que es el sistema capitalista actual podemos incluso como decía Che entenderlo desde una perspectiva muy amplia hablando de crisis civilizatoria crisis de una civilización que se ha basado en una forma de organizar la economía la sociedad y de relacionarnos con la naturaleza que en estos momentos y desde hace ya bastantes años pues empieza a tener consecuencias muy importantes por lo tanto yo creo que la pandemia de la COVID ha vuelto a poner de actualidad algo que las economías críticas la ecológica la feminista la solidaria los movimientos sociales llevamos años defendiendo sosteniendo intentando que se nos escuche ¿no? y yo creo que es esa urgente necesidad cada vez más urgente de replantear los pilares sobre los que se ha sentado hasta ahora el funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestro mundo ¿no? y yo creo que si hacemos un repaso y intentamos extraer conclusiones compartidas por estas corrientes alternativas diría pues que por ejemplo todas estas corrientes coincidimos en que es prioritario comenzar a construir una nueva sociedad que cuide a todas las personas especialmente aquellas que tienen mayores dificultades que es prioritario que reforcemos los sistemas públicos de protección social que es prioritario prestar atención a los servicios y productos de cercanía que son esenciales para nuestra vida cotidiana y que por supuesto es prioritario impulsar una transición ecológica que aborde los desafíos ¿no? que medioambientales a los que con más urgencia nos enfrentamos y si para hacer frente a esta crisis civilizatoria y para para dar digamos solución a estas prioridades tuviéramos que buscar una propuesta yo diría que sí que tenemos una propuesta alternativa sí que tenemos una propuesta para construir un sistema de manera diferente y diríamos que es un sistema que tiene que colocar la vida en el centro ¿no? Esta es una cuestión que desde la economía solidaria en nuestro contexto llevamos tiempo trabajando esta idea de poner la vida en el centro que a veces puede entenderse desde algunos contextos o que es un esloga fácil pero en realidad para nosotras es una idea que resume creemos la principal urgencia que debemos afrontar colectivamente que es garantizar la sostenibilidad de la vida y asegurar los procesos económicos sociales y ecológicos que lo permitan por lo tanto también es muy importante que afrontemos con urgencia ese cambio económico ese cambio de sistema económico que necesitamos por eso yo cuando Carlos nos pregunta sobre qué análisis y reflexiones surgen de la conjuntura de la pandemia yo creo pues como comentaba también que es un él decía un síntoma yo decía es una prueba más una nueva prueba de que el conflicto capital-vida es algo intrínseco al capitalismo y que este sistema capitalista es incapaz de resolver las necesidades vitales y sociales e incluso como hemos visto en esta pandemia garantizar la salud y la vida de las personas además de los problemas de pobreza desigualdades emergencia económica que necesitamos por lo tanto yo creo que necesitamos reconsiderar el sistema económico también reconsiderar las bases que sustentan su funcionamiento sus límites sociales y ecológicos las políticas públicas que le impulsan el comportamiento económico de las empresas y la ciudadanía y necesitamos comenzar a transitar hacia modelos económicos pues que sean más solidarios más equitativos más sostenibles que sin lugar a dudas deben incorporar las propuestas del feminismo y de la ecología y que deben buscar el bienestar de las personas y de los territorios con una mayor equidad y cohesión social y yo Miguel, Miguel ¿no se me oye? Sí, sí Alguien Ah, vale Vale, vale No, iba a decir que yo me alegro que cuando salen estos debates un poco sobre cuál es la apuesta y cuando nos juntamos los movimientos sociales y vemos bueno qué nuevo paradigma civilizatorio podríamos construir qué alternativas tenemos decía que me alegro que la economía solidaria es una propuesta que está ahí encima de la mesa una propuesta que creemos que es muy importante porque puede contribuir a la construcción de esta nueva civilización que como decía antes Ché queremos construir entre todas y todos desde abajo ¿no? y yo creo que esto es así porque la economía solidaria frente a esa lógica del capital frente a esa lógica de mercantilizar las esferas públicas y privadas frente a esa búsqueda del máximo beneficio ¿no? que parece que prima y lo guía todo pues busca construir relaciones de producción de distribución de consumo y de financiación basadas en otros principios y en otros valores en el fenomenismo decíamos en la ecología pero también en la justicia en la cooperación en la reciprocidad en la ayuda mutua y frente al capital y su acumulación la economía solidaria lo que está proponiendo pero también está ya practicando en sus empresas y en sus organizaciones es una economía que pone a las personas en el centro del sistema económico y donde los mercados tienen un papel meramente instrumental un papel que debe estar al servicio del bienestar de las personas y de la reproducción de la vida y del planeta y aquí es donde yo y creo que Carlos enseguida lo identificará creo que en general aquí en el movimiento de la economía solidaria siempre nos gusta defender que la economía solidaria es una propuesta radical y nos gusta hablar de que la radicalidad de la economía solidaria como enfoque de economía crítica tiene al menos digamos como tres sustentos o tres argumentos de esa radicalidad radicalidad porque como decía Che quiere cambiar de raíz y desde abajo el sistema de prioridades y de principios sobre el que se han construido hasta ahora en esta civilización en crisis las relaciones de producción de distribución de consumo de financiación radical también porque quiere plantear la subversión de las prioridades y el propio papel de la economía la economía tiene que estar al servicio de las relaciones humanas de las relaciones sociales y de las relaciones con el planeta y no al contrario y radicalidad también porque quiere situar y relocalizar a las personas al planeta y a su propia sostenibilidad en el centro de esa nueva construcción económica política y social ¿no? por eso de alguna manera desde Rea Suscar y desde también Rea Red de Redes que es nuestra red estatal llevamos años apostando y defendiendo que este modelo económico y social nuevo modelo es posible y que es un modelo por el que tenemos que trabajar y apostar ¿no? y yo creo que bueno la crisis al final lo único que hace es reafirmarnos en estos análisis y reafirmarnos en estas propuestas cada vez más el problema es que yo creo que cada vez es más urgente Pues sí gracias Marian bueno como he dicho ya sabía que iba a haber muchas conexiones entre las dos intervenciones sobre todo en estas expresiones finales ¿no? de afrontar con radicalidad los análisis y de afrontar también con radicalidad las preguntas y las propuestas y la economía social y solidaria pues quiere hacerlo ¿no? pues también me ha gustado mucho que hayas colocado dentro de esa crisis civilizatoria o crisis multidimensional que también decía José Andrés pues todas las cuestiones relativas a las crisis de cuidados que están al final en el núcleo ¿no? también de esa crisis crisis de la propia vida ¿no? y de cómo bueno garantizar la sostenibilidad de dicha de dicha vida quizás tras la intervención de Marian José Andrés quieras profundizar algo más ¿no? por ejemplo a mí me gustaría que ahí donde lo has dejado al final que necesitamos construir esos horizontes civilizatorios propios alternativos diferentes ¿no? uniformizados ¿qué pistas o qué elementos podríamos tener en cuenta en la construcción de esos nuevos horizontes? yo creo que Marian ha apuntado al final algunos ¿no? que son los que defienden de forma genérica la economía social y solidaria pero ¿nos puede ser alguna pista más? Carlos muchas gracias y sí sin duda comparto con Marian el análisis ¿no? como ella decía igual usamos palabras un poco distintas pero con la misma idea de fondo ¿no? y sí voy a llegar a tu pregunta Carlos pero quisiera nada más retomar dos o tres ideas que escuché de Marian que me parecen muy valiosas para seguir como el diálogo ¿no? y lo primero es esto de que la vacuna pues ya estaba ¿no? siempre ha estado ahí ¿no? está no solo en la naturaleza sino en la diversidad me parece ¿no? y esto es una cuestión meramente de teoría de sistemas los sistemas cualquiera sociales naturales económicos más resilientes es decir más con más capacidad de adaptarse a su entorno son los más diversos ¿no? y eso lo hemos olvidado o se ha olvidado en la construcción de un mundo muy homogéneo y muy igualitario y nos hemos perdido toda esa posibilidad ¿no? como bien señalaran los dos también es súper valioso bueno importante en el análisis esta crisis de los cuidados ¿no? de los cuidados entre seres humanos pero también esta relación que yo la he aprendido mucho de las poblaciones y los pueblos indígenas ¿no? del cuidado y del cuidado mutuo con la madre tierra ¿no? es una cuestión de de cuidado de apoyo y de cuidado mutuo ¿no? tanto alimentamos y cuidamos a la tierra como ella nos alimenta y nos cuida a nosotros y a nosotras ¿no? y eso me parece que es una parte fundamental en esta construcción de las nuevas alternativas ¿no? claro cuando cuando dice María ¿no? es que las propuestas que están lo que hacemos es que intentamos poner la vida al centro ¿no? y me parece que eso es clave aquí en México el Congreso Nacional Indígena dice nuestra lucha es por la vida y es un eslogan que me gusta porque es tan sencillo y eso es por lo que estamos realmente luchando ¿no? y eso es lo que realmente nos está llevando toda esta crisis ¿no? a regresar a cuestiones muy elementales estamos luchando y estamos organizándonos y manteniendo esfuerzos para para mantener la vida ya ni siquiera digamos este mucho más elaboraciones teóricas digamos ¿no? entonces esto de poner al centro de la vida me parece muy interesante y me parece un debate abierto entre la economía solidaria ¿no? la economía social y solidaria siempre yo he escuchado ¿no? lo que hacemos es poner al centro a la persona parece maravilloso ya no al capital bueno es un paso muy bueno ¿no? pero me parece que habría que todavía dar otro paso más lo bien lo dice Marian ¿no? en términos de poner al centro a la vida o sea de buscar construir incluso economías alternativas me atrevo a decir desantropocentrizadas por así decirlo ¿no? o sea no solamente basadas en los seres humanos somos una parte fundamental si no no hubiera economía por supuesto pero no somos ni el centro del universo ni solitos ni solitas vamos a poder subsistir en un planeta tierra como tal ¿no? dos anotaciones más una es Marian lo dice muy bien este conflicto intrínseco entre el capital y la vida ¿no? me parece un análisis sumamente preciso de hecho las compañeras y compañeros zapatistas de aquí en el sureste de México lo dicen hace algunos años ¿no? ellos incluso llaman a este conflicto la cuarta guerra mundial ¿no? podríamos hablar de la tercera y demás ¿no? pero dicen es un conflicto intrínseco entre la vida y el capitalismo porque el capitalismo en su reproducción en su lógica de máxima ganancia en su siempre más en su siempre etcétera pues es es incompatible en sí mismo con la posibilidad de reproducir la vida y bueno para terminar y vinculando con lo decías con lo que decías Carlos hablamos mucho yo también por supuesto de crear un nuevo sistema económico de nuevas prácticas y corremos el riesgo de que esto quede demasiado en el abstracto de que quede demasiado fuera de construir un sistema económico nuevo nuevas relaciones bueno esto cómo se come ¿no? esto cómo se vive y me parece algo importante que no sólo estamos buscando construir lo nuevo sino que ya son cosas que se están viviendo miles y miles de organizaciones de cooperativas de organizaciones alternativas estamos ya intentando construir lo propio desde lo pequeño y ahí está un poco la clave de lo que decías de estos nuevos horizontes ¿no Carlos? para mí la clave es aprender a descolonizar nuestro imaginario de lo que es bienestar de lo que es bien vivir de lo que es de lo que le apostamos como 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 civilizaciones como sociedades ¿no? que que hemos tenido este este cuento muy homogéneo ¿no? del siempre más yo como lo resumo a y rápidamente ¿no? aquí en México tenemos un expresidente que su su eslogan era vivir mejor esa era como su su esta de campaña ¿no? y y para mí es muy evidente porque claro vivir mejor es sinónimo de progreso y desarrollo de siempre más ¿quién puede vivir mejor? todo mundo ¿no? Carlos Slim el hombre más rico de México uno de los más hombres más ricos del mundo puede vivir mejor sin duda pero cuando cambiamos esa frase por el vivir bien que usan las comunidades indígenas que hablan del buen vivir de la vida buena podemos debatir horas de qué es vivir bien pero algo es pero sin duda es diferente que el vivir mejor ¿no? y en estas preguntas radicales en este volvernos a responder nosotras y nosotros ¿qué es para nosotras en aquí en Chiapas en la cooperativa donde trabajamos ¿a qué le apostamos? ¿a cuál es nuestro bienestar? así en dos palabras ¿no? ya no el bienestar de las instituciones incluso de la ONU Banco Mundial ¿no? sino del estar bien del construir nuestra posibilidad del buen vivir de los buenos vivires los buenos haceres las buenas relaciones las buenas relaciones con clientes con proveedores con compañeros de trabajo de las formas de producir con la tierra si el buen vivir no es solamente un escenario abstracto son buenos vivires son buenos haceres que se hacen en el día a día el tomar poder tomar un buen café en la mañana el poder tener buenas relaciones con mis vecinos el poder tener buenas relaciones con mi gente con la que tengo en primera persona digamos ¿no? y para mí ahí está un poco esta clave me encanta lo que dijo Marian de esta radicalidad de la economía solidaria porque lo es solo no es que atente busca cambiar de raíz la forma en la que nos apropiamos de los recursos de los que producimos intercambiamos consumimos desechamos incluso ¿no? y si no hacemos cambios desde lo profundo de todo ello pues sí la economía solidaria no puede ser o no podemos dejar que sea solo una pues una economía alternativa para construir más progreso más desarrollo más cosas más ganancia más 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 ¿no? tiene que ser realmente una apuesta por construir una propuesta distinta de hacia dónde caminar ¿no? y ya las estrategias y ahorita entraremos en ello y los retos y demás pues se irán como resolviendo en el camino creo ¿no? a medida que cambiamos los dólares a dónde caminar espero que haya respetado algo gracias bueno ya se habrá enterado todo el mundo que todo el mundo lo conoce como Che no como José Andrés porque Marian se ha dirigido así gracias Che porque efectivamente luego trataremos de concretar un poquito más ¿no? en esos retos en esas oportunidades y también en esas estrategias que bueno lo que dijiste porque hace 25 años cuando nació Reas tanto a nivel de España como a nivel de aquí del País Vasco utilizamos mucho el eslogan cuando nació y durante muchos años de economía al servicio de las personas y ahora pues obviamente hemos ido descubriendo en toda esta trayectoria que lo que hay que poner en el centro y la economía debe estar al servicio es de la vida de la vida en sentido integral en sentido global de las personas pero también de todos los seres vivos humanos y no humanos de todo lo que significa el planeta y la vida en profundidad la buena vida de Marian a mí de un segundo nada más a veces decimos de la vida con mayúscula ¿no? no de la vida con minúscula con todo lo que puede implicar perdón por la acotación pero no efectivamente además se va por ahí esa vida con mayúsculas esa vida buena y para que entres también en en diálogo con las cosas que ha dicho José Andrés Marian se habla mucho ¿no? de descolonizar también esa visión occidental de descolonizar esa práctica también impregnada por esos valores individualistas capitalistas propios de la modernidad sobre todo occidental Marian estamos en occidente y vivimos en sociedades que están en un contexto muy concreto diferente a la de América Latina ¿cómo enfrentamos ese reto? ¿tenemos que descolonizar también nuestra propia visión de la economía solidaria? ¿cómo ves todas estas cuestiones que plantea que plantea el Che y que tienen que ver con esos saberes ancestrales con esas culturas indígenas bueno pues con todo eso que muchas veces en occidente por desgracia lo hemos ido tapando ¿cómo lo ves Marian? bueno yo creo que ahí tenemos otro reto como tenemos tantos pues bueno ya iremos poco a poco no lo digo un poco así en cachondeo pero en realidad o sea yo si hay una de las cosas que más me con las que más disfruto o que más me gusta de lo voy a decir así de nuestra propuesta de economía solidaria es que a mí me gusta pensar siempre que es una propuesta que está que no es algo estático que no es algo que hemos diseñado un cuerpo teórico que dice esto es la economía solidaria y ahí nos hemos quedado sino que que siempre nos ha preocupado y siempre nos gusta estar en contacto enredándonos y aprendiéndonos de otras visiones y de otras visiones críticas del capitalismo y de otros movimientos y de otras alternativas ¿no? y voy a poner un ejemplo ahora tú estabas comentarlo Carlos que cuando ha empezado esto de la economía solidaria hace 25 años se hablaba de economía al servicio de las personas ¿por qué hemos cambiado nuestro discurso? lo hemos cambiado porque en todos estos años la economía solidaria se ha enredado mucho con la economía feminista y se ha enredado mucho con la economía ecológica y se ha enredado mucho con el ecofeminismo y entonces eso ha hecho que el análisis que hacíamos la crítica que hacíamos del capitalismo se enriqueciese con todas las aportaciones que desde el feminismo el ecologismo y el ecofeminismo ya mezclando las dos cosas se han venido haciendo y eso es lo que nos lleva a hablar del conflicto capital-vida y eso es lo que nos lleva a hablar de la sostenibilidad de la vida ¿no? y yo creo que eso es algo muy bueno es algo muy bueno porque quiere decir que nuestro pensamiento siempre está evolucionando que tenemos capacidad de aprender y que tenemos capacidad de ir integrando ¿no? esas piezas que hacen que nuestro análisis sea más rico sea más profundo que nuestra visión del conflicto sea más compleja y que también las alternativas que planteamos sean iba a decir mejores en el sentido de que son capaces de abordar muchas más facetas de la vida ¿no? y entonces aquí es verdad que desde hace ya tiempo pues desde desde Latinoamérica y desde México desde otros países de Centroamérica nos vienen hablando mucho del buen vivir de la buena vida de estas como visiones que tienen mucho que ver bueno pues con otra con otra visión civilizatoria que está mucho más pegada al territorio a las relaciones con la naturaleza que valoriza mucho más el cuerpo lo espiritual también ¿no? y utilizáis otro lenguaje y demás ¿no? y yo creo que eso es algo que tenemos también que aprender mucho ¿no? voy a poner otro ejemplo hace pues ya hace más de un año porque creo que fue en mayo de 2019 tuvimos un encuentro que solemos hacer aquí la red de economía solidaria estatal todos los años que le llamamos idearia todos los años no cada dos años que le llamamos idearia y entonces en el seminario que organizamos para hablar de feminismo y de economía solidaria y demás pues participaron varias personas que venían del otro lado del charco ¿no? y que yo creo que estuvo muy bien su participación porque aprendimos muchas cosas ¿no? a mí por ejemplo una de las cosas que más me gusta o que más creo que debemos integrar es por ejemplo el tema de ese pensamiento mucho más sistémico ¿no? aquí en Occidente estamos muy acostumbrados a lo dicotómico ¿no? lo femenino lo masculino lo bueno lo malo y entonces creo que una de las cosas que tenemos que aprender de las cosmovisiones más de otros países es precisamente esa complejidad ¿no? esa sistematicidad de los problemas ¿no? esas cuestiones sistémicas y yo creo bueno pues que eso es algo que al final nos va a acabar enriqueciendo mucho tanto los análisis que hacemos como las propuestas que podemos hacer ¿no? y por eso me parece que es muy importante también como decía Che que construyamos entre todas los diferentes territorios podrán construir sus propias propuestas lo vamos a construir desde abajo y vamos también a aprender unas de otras entonces bueno yo creo que ahí tenemos mucha potencialidad gracias pues sí igual sería la conclusión quizás de que hay tantas economías solidarias casi como tantas iniciativas propias hay en cada territorio ¿no? porque son iniciativas pegadas a la realidad pero a la vez también vamos construyendo en ese diálogo diálogo de saberes diálogo de experiencias diálogos culturales vamos construyendo también esos ejes que nos que nos unen ¿no? esos ríos que hacen que vayamos construyendo también en esas propuestas comunes y pasamos pues entonces a tratar de buscar concretar un poquillo más esas propuestas y ahora empezamos contigo Marian toda crisis lo que vivimos es una una crisis aunque como dicen por ahí parece que el capitalismo nos tiene permanentemente en crisis o que la crisis a veces también es una cuartada para las políticas que se desarrollan pero bueno toda crisis igual que las crisis humanas son momentos dolorosos son momentos de incertidumbre son momentos en los que también determinados poderes pueden aprovechar la situación para hacer retroceder derechos sociales económicos políticos etcétera pero siempre también son momentos en los que aparecen nuevos retos y nuevas oportunidades desde el punto de vista de la economía social y solidaria qué retos y qué oportunidades se nos está planteando en esta situación concreta de pandemia y de pandemia global que está afectando a todo a todo el planeta que nos irías Mariana bueno voy a empezar diciendo una cosa que igual suena un poco rara y es que la verdad es que no me ha resultado nada fácil dar una respuesta a esta pregunta quiero decir que cuando me enfrentaba un poco a intentar porque yo soy bastante occidental en esto soy como muy ordenada me gusta tener como cajones con mis retos pues me parecía que no era fácil abordar la respuesta a esta pregunta ¿qué es lo que me pasaba? me pasa que claro yo digo una de los lo que la economía social y solidaria debe hacer es contribuir a esa urgente y a esa necesaria transición económica social y ecológica que debemos hacer y por lo tanto me parece que empiezan a aparecer muchísimos retos que todos están muy vinculados unos con otros y que a veces es difícil como priorizar qué es lo más urgente lo más necesario por dónde empezar y demás continuamente además se me venía a la cabeza una frase de Cristina Carrasco que es una economista feminista que ha trabajado mucho sobre esta idea que estábamos hablando antes la idea de la sostenibilidad de la vida como nuevo paradigma civilizatorio y entonces os voy a leer lo que ella dice de la sostenibilidad de la vida para que veáis un poco por dónde iban mis dudas o mis problemas Cristina dice la idea de sostenibilidad no es fácil de definir se trata de una noción multidimensional que engloba diversas sostenibilidades básicamente la ecológica la económica la social y la humana y todas las interrelaciones que existen entre ellas así la sostenibilidad sólo se puede entender en términos globales los tipos de relaciones existentes se entrecruzan formando un entramado que hace difícil distinguir unas de otras por eso y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando también de esa idea del pensamiento más sistémico y más interrelacionado por eso me resultaba como difícil abordar este tema entonces bueno yo lo que he hecho es como ordenar un poco algunas cuestiones que me parecen importantes que vayamos abordando y lo hago digamos de una doble manera por un lado lo formulo como así un poco genérico pero luego intento buscar desde la economía solidaria qué oportunidades o qué aportamos a este reto entonces el primer reto sería no sé si existe esta palabra ecologizar la economía y la sociedad es decir iniciar la transición ecológica abordando diferentes frentes como pueden ser la defensa de la biodiversidad una transición energética justa la movilidad una movilidad sostenible una gestión ecológica de los residuos la limitación en el uso de recursos naturales que son finitos la gestión eficiente del agua o una gestión sostenible del territorio yo creo que esto es un gran reto que tenemos esta transición ecológica esta esta nueva relación con la naturaleza y entonces miro lo que tenemos en la economía social y solidaria y digo bueno pues la verdad es que nosotras dentro de la economía social y solidaria ya tenemos prácticas tenemos prácticas sobre las que se puede apoyar esta transición por ejemplo tenemos cooperativas de energías limpias que en estos momentos están apoyando la autoproducción y el autoconsumo de energías renovables o están impulsando comunidades energéticas locales tenemos desde hace muchos muchos años es uno de los sectores más tradicionales de la economía social y solidaria aquí en en nuestro contexto del estado numerosas empresas solidarias que se dedican a la recuperación reutilización y reciclaje de residuos este como digo sin duda uno de los sectores más importantes que cuenta además con una red propia y que y que no sólo aborda el tema de la gestión de residuos sino que también nos anima a utilizar productos de segunda mano a recuperar todo aquello que funciona a darle una segunda vida etcétera ¿no? todas estas iniciativas tienen mucho que ver con crear esas bases para la transición ecológica con desarrollar modelos de economía circular ¿no? que ahora está muy de moda esa palabra ¿no? con que seamos más conscientes de qué producimos cómo producimos y cómo consumimos también tenemos empresas que están ahora por ejemplo trabajando de manera muy interesante la gestión sostenible del territorio o la movilidad sostenible por lo tanto tenemos importantes experiencias este sería un reto importante otro reto muy muy importante yo creo que es el que tiene que ver con los cuidados y aquí hay dos cosas que tenemos que trabajar o por lo menos yo lo veo así tenemos que garantizar que los cuidados ocupen un lugar central en esa nueva organización de la vida económica y social que queremos construir y para ello tendríamos que conseguir por un lado que que todas las personas tengan derecho al cuidado y que el cuidado se realice en unas condiciones dignas pero al mismo tiempo también tenemos que conseguir que el cuidado deje de ser una cosa de mujeres que el cuidado sea corresponsabilidad de toda la sociedad de las instituciones públicas de los agentes sociales de las comunidades y de los hogares y que desarrollemos un modelo corresponsable en este sentido aquí yo creo que la pandemia también nos ha abierto una oportunidad desgraciadamente para muchas personas que se han visto abandonadas que han visto que sus vidas eran muy vulnerables y que no tenían acceso a unos cuidados dignos que necesitaban pero esto ha hecho que de alguna manera veamos o se vea con más claridad que los cuidados a las personas son imprescindibles para un buen vivir para un bienestar y que es algo que el capitalismo hasta ahora ha ocultado ahí en el cajón y nadie lo ha visto y aquí yo creo que también desde las experiencias que tenemos por lo menos en el país vasco y en el Estado español contamos con aprendizajes muy importantes yo diría que incluso tenemos pequeños laboratorios de experiencias prácticas donde hemos empezado a ver cómo poner la vida en el centro y cómo cuidarla a un nivel pequeño al nivel de nuestras organizaciones intentando desalojarlas de lógicas mercantilistas productivistas patriarcales intentando que sean organizaciones habitables para todas las personas que transformemos nuestra forma de entender esa organización ese trabajo esa toma de decisiones esas relaciones de poder yo creo que todos estos aprendizajes también los podemos utilizar ¿no? para subir de nivel para pasar de la organización a un nivel mayor ¿no? que nos permitan garantizar esos cuidados a nivel local etcétera ¿no? otro reto para mí sería que necesitamos cambiar el sistema productivo no solo no solo en sus valores sino también yo diría en sus orientaciones en cuanto a qué producir necesitamos que el sistema productivo garantice el bienestar personal y comunitario que ponga la vida en el centro y que resuelva las necesidades que tenemos las personas y las comunidades evitando todo eso del consumo superfluo el hiperconsumismo y así que bueno aquí en Occidente sabemos mucho de eso yo creo que hay que reorientar la producción hacia bienes y servicios de uso más social de utilidad pública y debemos aprovechar la oportunidad que se nos está abriendo para reconducir nuestro consumo e impulsar cambios hacia un consumo más crítico más consciente hacia una ética de la suficiencia también que me parece que es algo importante otro reto sería impulsar y apostar por las cadenas económicas locales y sostenibles ¿no? ante tanta globalización volvamos la vista a nuestra producción local volvamos la vista a los circuitos cortos de comercialización volvamos la vista al comercio local y hablemos de todo eso que también ahora nos gusta hablar mucho a los movimientos sociales críticos de las soberanías ¿no? la soberanía energética la soberanía alimentaria la soberanía tecnológica esto no quiere decir que no tengamos que seguir relacionándolos para aprender unos con otros o demás pero bueno yo creo que estos circuitos cortos de producción de comercialización pues tienen muchas ventajas tienen ventajas ecológicas tienen ventajas económicas generan empleo a nivel local generan riqueza a nivel local enriquecen nuestros territorios etcétera y termino con el último reto que claro para mí es un reto evidente si todo esto que estoy planteando de la transición ecológica de mirar los cuidados la organización de los cuidados de otra manera de apostar por otro tipo de producciones desechar todo aquello que es su preflow en nuestra producción apostar por los circuitos cortos ¿cómo lo podemos hacer? pues desde la economía social y solidaria vaya la redundancia ¿no? o sea yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es hacer crecer la economía social y solidaria ¿no? apoyar todas esas iniciativas que ya tenemos a nuestro alrededor que son iniciativas al servicio del bien común como la banca ética las cooperativas de energías renovables etcétera todos los grupos de consumo los supermercados cooperativos el comercio justo bueno todas esas cosas que tenemos a nuestro alrededor diversas y ricas en lo que consideramos la economía solidaria ¿no? y en este crecimiento creo que no nos podemos olvidar de que es preciso también conseguir una mayor presencia y una mayor visibilidad entre la ciudadanía sobre todo conseguir que la economía social y solidaria sea también una opción más accesible para cualquier persona especialmente para aquellos colectivos más vulnerables con más problemas etcétera ¿no? yo creo que para lograr esto es necesario que seamos una alternativa real que creo que ya somos una alternativa real pero creo que tenemos que ser más grandes más conocidos y más reconocidos tenemos que ser también una opción formativa por ejemplo con presencia en los currículums en los planes de estudio deberíamos ser una opción laboral para los jóvenes para las mujeres para todas las personas ¿no? pero en particular para aquellas que tienen más problemas en el mercado deberíamos ser ¿por qué no? una opción para reconvertir y recuperar empresas que están en crisis y que son recuperadas por parte de sus trabajadoras y de sus trabajadores debemos ser una opción de consumo identificada con unos valores y unos principios solidarios y alternativos debemos ser una opción de ahorro e inversión ¿no? a través de nuestras herramientas de banca ética accesibles a toda la economía ¿no? por lo tanto crecer pero tener más presencia más visibilidad y más accesibilidad yo creo que este reto también requiere que le dediquemos muchos esfuerzos ¿no? y bueno pues lo dejo aquí eso te iba a decir Marian porque ya perdón perdón me he emocionado estás adelantando quizás algo que vamos a tratar de dialogar al final que son precisamente bueno qué estrategias para alcanzar esos retos ¿no? para aprovechar esas oportunidades en cualquier caso nos quedamos con esas cinco ideas del reto de la transición ecológica del reto de la nueva organización de los cuidados del reto de la transición del sistema productivo hacia un sistema al servicio del bien común del reto del impulso de esas cadenas económicas locales y esas soberanías y esta quinta indudablemente en cómo lograr o el reto de cómo lograr mayor impacto tanto económico como social y cultural en la ciudadanía y en la sociedad fantástico porque también incluso me había dicho que te has adelantado pero fantástico porque en el caso de los cinco retos también has puesto ejemplos de que ya hay como decía también antes el che ya hay iniciativas que se están desarrollando ¿no? que tenemos ejemplos que tenemos prácticas muy concretas y siguiendo en ese sentido el che ¿tú cómo lo tú cómo lo ves? ¿coincides en estos retos? ¿cómo cómo haces tú la lectura de la economía social y solidaria ante esta pandemia y qué puedes sacar de ahí a nivel de oportunidades? Muchas gracias Carlos y gracias Marían porque de nuevo pues coincidimos con algunas pequeñas diferencias de palabras pero en el fondo que es lo importante creo que estamos en la misma ¿no? Y empezaría por el final un poco ¿no? Con esto que estaban mencionando los dos de que estas propuestas y teorías y alternativas no solo son posibles en el imaginario y que podríamos construir sino existen ¿no? Y hay algunas personas que que agarran este eslogan del Foro Social Mundial que dicen otro mundo es posible por otro mundo ya existe y el primer reto que tenemos es darnos cuenta abrir las orejas abrir los ojos darnos cuenta de que eso ya existe y de que no solamente es algo que tenemos que construir es un cambio radical digamos de la forma de comprender esto ¿no? Pero ahora sí intentando regresar a los retos a mí también me costó mucho trabajo plantear estas ideas igual que a Marian porque creo que los retos la pandemia los retos que tenemos como economías alternativas economías solidarias para mí básicamente son los mismos que antes pero más urgentes ¿no? como decía Marian esto es nos viene a confrontar con la urgencia de tener que cambiar y no me voy a quedar solo diciendo los mismos que antes no creas sino que a lo que voy es que la agenda en una en una mediano plazo o largo plazo de algunas décadas que si hablamos de crisis socioambientales que si hablamos de crisis civilizatoria es imposible hacer análisis de corto plazo de uno o dos años tienen que ser análisis más largos pues digamos en esa agenda pues no viene a cambiar mucho viene a confrontarnos con la urgencia de hacer esto ¿no? entonces yo primero diría uno de los grandes retos y aunque suene absurdo o obvio decirlo es consolidar nuestras propias organizaciones la crisis económica que viene las problemáticas económicas que vienen para las empresas de toda índole las sociales y solidarias también es simplemente casi sobrevivir entonces tenemos que los esfuerzos que nos ha tomado décadas y las organizaciones que nos ha tomado décadas consolidar tenemos que buscar consolidarlas y sobrevivir a esta cuestión sobre eso podríamos hablar mucho de estrategias o de retos o cuestiones a resolver operativas ¿no? es decir pues apostar por productos de calidad apostar por el valor agregado estrategias de mercado en línea una serie de cosas que creo que no vale la pena detenernos en eso ahora porque es muy operativo por así decirlo sino aprovechar justamente que estamos intentando o teniendo esta mirada más amplia ¿no? justamente también lo que decía Marian ¿no? creo que es un reto para nuestras organizaciones partir o buscar estos análisis más complejos más sistémicos ¿no? no solamente en estas psicotomías en esta lógica determinista de causa-efecto en la misma lógica de la economía convencional en la que se ha basado 350 años ¿no? muy decotómica muy de la modernidad muy de un camino este para partir o utilizar una postura mucho más abierta a la diversidad en todo sentido ¿no? por supuesto una biodiversidad pues en la diversidad de formas de buen vivir de bienestar en caminos en apuestas incluso civilizatorias ¿no? y en ese sentido creo que y tú lo se decía ahorita este diálogo de saberes me parece que es fundamental ¿no? ha habido por supuesto y rescato igual que Marian esta cuestión de que la economía solidaria no es algo dinámico no es algo estático ¿no? no es algo que alguien haya dicho oigan esto es economía solidaria y ya se va a quedar creo que es un movimiento que a mí me gusta mucho por esa misma dinamismo que tiene ¿no? y esa apertura a cuestionarse a cuestionarnos y se siente un no sé si decir avance pero un cambio en el propio discurso de las economías alternativas y como bien decía Marian se ha incorporado toda esta visión feminista y ecológica que me atrevo a decir que incluso tienen raíces fuera de esta propia modernidad y eso es lo valioso de este tipo de aportes ¿no? incluso de las culturas indígenas o de los feminismos de la tierra que son feminismos movimientos feministas de muchos de Sudamérica de los países andinos ¿no? que es un feminismo arraigado en los cuidados arraigado en la tierra en la naturaleza y que ahí es donde creo que si estamos ubicando muchas de las problemáticas en este paradigma o en este sistema no es la palabra correcta occidental pero se entiende ¿no? en moderno basado en la ilustración en la lógica de progreso del más del patriarcado pues hay que buscar estos diálogos con donde podamos ubicar raíces distintas a ello ¿no? y me parece que el movimiento feminista tiene muchísimo que aportar incluso junto con las propuestas o las alternativas de los propios pueblos campesinos e indígenas que han logrado realmente construir sociedades sostenibles y sustentables casi a pesar de de todos los esfuerzos retos y oportunidades y Marían dijo esta cuestión de la palabra soberanía a mí me gusta más usar y podemos discutir sobre la diferencia pero de autonomía ¿no? entonces creo que la idea es la misma y creo que estamos caminando hacia el mismo lugar pero yo creo que esta esta gran crisis que voy haciendo paréntesis muy rápido crisis de hecho en su significado original que lo usaban los antiguos griegos ¿no? era se usaba en cuestiones de enfermedades humanas ¿no? para ese punto crítico en la enfermedad cuando el sistema cuerpo humano es como la coyuntura en la que o tiende va a empezar a recuperarse o va a empezar más hacia colapsar como sistema ¿no? entonces ese punto crítico que existen muchas enfermedades de ahí viene la palabra crisis me parece que era crimeas o algo así la palabra en griego original esto un poco lo es menos sino el punto de lo que estamos hablando de que estamos atravesando un punto crítico como tal ahora sí a nivel civilización que nos está siendo una coyuntura de hacer de qué rumbo va a tomar de por dónde va a desencadenar todo este cúmulo de problemáticas y me parece que eso es algo importante de tener en cuenta y de tener sobre la mesa para este diálogo de saberes que coincido con Mariano y por ejemplo con Arturo Escobar que él dice la teoría crítica donde más viva y activa y reburbujante está es en Latinoamérica no se trata de competencias ni demás simplemente es de dónde y yo creo que es por las grandes aportaciones y que por fin nos estamos abriendo a escuchar los aportes de los pueblos indígenas de los pueblos campesinos y de las culturas que han permanecido que no se han desapegado tan fuertemente como la cultura occidental de estos cuidados de esta madre tierra de estos tiempos más naturales de esta que estamos hablando de horizontes civilizatorios distintos entonces yo creo que uno de los grandes retos para tratar de aterrizar sería intentar construir alternativas en lo local en autonomía donde podamos nosotros usar nuestras manos para resolverlo que esté nuestra propia incidencia para resolver los retos o las necesidades aunque no me guste la palabra que cada grupo social consideremos más importantes para resolver y eso solo se puede ver desde lo local y eso solo se puede ver desde un punto de vista desde la diversidad de problemáticas y situaciones que haya que resolver para muchas organizaciones del sur en todas las geografías estos retos atraviesan por la subsistencia estos retos atraviesan por el alimento atraviesan por la medicina atraviesan por la posibilidad de procrearse de parir y de aprender entonces me parece que habría que ir viendo las cosas más elementales que hay que resolver intentarlas ir resolviendo desde lo local desde nuestras propias organizaciones de economías alternativas sin dejar por supuesto de lado que tenemos que producir que tenemos que vender que tenemos que participar en el mercado porque aunque muchas personas soñemos con un mundo realmente poscapitalista bueno soñamos algunos con que donde el dinero ni siquiera existiera pero ese está todavía muy lejos en el horizonte pero si soñamos al menos un mundo donde el dinero no sea la centralidad única de la vida y donde no domine toda la reproducción de la vida entonces eso si es un mundo que podríamos empezar a imaginar y a soñar y a intentar construir desde nuestros procesos de economías alternativas es decir como intentamos no ir profundizando esa dependencia que Mariano también lo comentó la dependencia de este sistema que se basa mucho o básicamente en el capital básicamente en el dinero para ir construyendo autonomía para las áreas de la vida que cada grupo social y cada grupo organización empresa social colectivo cooperativa determina importante en algunos lugares habrá donde es más trascendental o importante la cuestión de la medicina y de la salud en otros lados habrá más de una autonomía alimentaria y de huertos urbanos en otro lado será una cuestión más del transporte en otro lado será una cuestión más de la forma de aprendizaje de los y las niñas etcétera y que cada grupo podamos empezar a organizarnos en autonomía para ir buscando satisfacer esas necesidades insisto todo esto digamos montados en el carro o montados en el camino de las economías alternativas y de las economías solidarias porque aunque aunque soñemos muchas personas en un mundo donde no dominado al menos por el dinero pues eso yo en las pláticas que he tenido no se ven menos de 50, 60 o 70 años ¿no? entonces si queremos y aspiramos a subsistir y a seguir existiendo los siguientes 50, 60 o 70 años pues vamos a tener que seguir produciendo vendiendo intercambiando facturando participando en ese sistema económico convencional pero yo creo que lo que puede cambiar y ahí está un poco el reto y al mismo tiempo la oportunidad ¿cómo lo hacemos? ¿no? por eso decía yo hace rato si nuestro objetivo de seguir vendiendo en nuestro caso cooperativa de café pues seguir vendiendo café de calidad y las cafeterías y el café en taza si el objetivo último de eso es porque entonces queremos montarnos en el carro del vivir mejor del progreso del desarrollo pues simplemente estamos cavando queriendo salir del hoyo cavando más profundo ¿no? porque esta misma lógica y este mismo sistema es el que está confrontándonos ante la crisis civilizatoria de la cual partimos en este conversatorio sin embargo si participamos en todos estos canales y seguimos vendiendo café o microcréditos o lo que hagamos cualquier organización de las economías alternativas con la idea de bueno utilicemoslo casi como excusa para construir esas alternativas de las cuales soñamos y hablamos y seguimos diciendo ese otro mundo posible pues entonces sí que nos dan una plataforma adecuada sobre la cual podernos montar y empezar a construir esas otras alternativas ¿no? y para mí intentando cerrar Carlos un poco esto que en otras palabras también decía Marian bueno hay muchas ideas que este que valió la pena pero no quiero bueno por cuestiones del tiempo no podemos entrar pero este esta como posibilidad de construir pasos intermedios ¿no? tenemos claro los horizontes a los que queremos ir y las economías alternativas solidarias pueden sernos los pasos intermedios para construir y para existir sobre todo esas nuevas relaciones ¿no? para mí el cambio conceptual está en en dejar de apostarle por utopías ¿no? que las utopías lo que tiene entonces está bueno en el sentido de Eduardo Galeano que decía que nos hace caminar y todo esto pero la utopía siempre es algo que está en el futuro siempre es algo que está más allá siempre es algo que no puedo vivirlo hoy en día en cambio podemos hablar de heterotopías o de otros conceptos que sean asequibles en el hoy en día ¿no? o sea que podemos sí existir hoy en nuestras organizaciones en nuestros procesos en nuestras luchas y ahí es donde creo que debemos asentar un poco las estrategias de lo que vamos a hablar ahora pero en lo existente en lo real y ya no en ese posible futuro que acaba nunca por llegar ¿no? por cuestiones de nuestras organizaciones o por cuestiones políticas o por cuestiones sistémicas por así decirlo ¿no? entonces bueno justamente todos estos cambios y no profundizo en lo que había dicho Marian para no repetirnos pero me parece que son que dan muchas claves muy aterrizadas de lo que podríamos hacer y podríamos empezar a limitar el consumo a limitar la ay se me van las palabras pues que unas pocas personas junten todo la riqueza y la ganancia ¿no? la acumulación podemos pensar en las economías circulares podemos pensar en obligar a las empresas por ejemplo a que se hagan responsables de su producto con todo su desacho y en base hasta sus últimas consecuencias ¿no? con todas las externalidades que tiene yo creo que es fácil entre comillas sentarnos a pensar opciones posibles el reto y la problemática es que topamos con que hay una cuestión política y es hay muchas cuestiones que podríamos hacer que no se hacen por un sistema como está establecido por ciertos intereses privados de empresas de gobiernos o de estados por así decirlo y tenemos que también incluir dentro de este enfoque más sistémico no sólo que sean posibles las alternativas que planteamos sino como políticamente las llevamos a cabo porque porque ese es uno de los grandes obstáculos que estamos enfrentando dentro de las economías alternativas y dentro de las propuestas pues bueno Carlos muchas gracias cuando decías lo de cuidado con la utopía depende de cómo entendemos me venía a la cabeza una frase que solo que sabemos utilizar aquí y que es de Aventura de Sousa Santos al referirse a la economía social y solidaria dice que es lo suficientemente algo así que es lo suficientemente utópica como para desafiar lo que existe pero a la vez lo suficientemente real para que no sea descartada tan fácilmente como a veces se hace por parte de los poderes entonces yo creo que eso es importante y que esa economía solidaria tiene precisamente esa caracterización que haces tú también de ser esos pasos intermedios del ya pero todavía no el que estamos construyendo pero nunca vamos a dejar de construir y eso me parece un reto muy importante al igual que también me ha parecido muy diferente la idea de que pensemos no solo en el qué hacer sino en el cómo hacer y que la economía social y solidaria preste sobre todo atención a los procesos a todo lo que tiene que ver con la forma en la que producimos con la forma en la que consumimos no solo el qué sino el cómo y también indudablemente ese reto de cómo fomentar la autonomía la autogestión la soberanía el empoderamiento yo diría que tanto a nivel individual de las personas como colectivamente de las comunidades de las entidades de las organizaciones de las empresas de los pueblos pues sí son efectivamente retos muy importantes y que se emparejan también con cosas que decía María bueno como nos vamos alargando un poco vamos a entrarle ya a la tercera a la tercera pregunta también os pediría que seáis un poquito más utilicéis menos tiempo para que al menos dejemos 20 minutos podamos acabar a las 7 7 y 5 hemos empezado un poco más tarde nos podemos permitir el lujo de pedir a la gente que aguante un poquito más pero que eso que en un par de intervenciones podamos dar paso ya después a algunas de las preguntas que ya está haciendo la gente por el chat y que resumiremos y otras que puedan surgir entonces ya entramos en la tercera pregunta hemos partido de ese análisis que hacemos de la economía social y solidaria de lo que está pasando actualmente y ahí hemos pasado a los retos y oportunidades que también esta situación nos presenta y ahora pues es la pregunta de vale y como lo como lo hacemos que que estrategias desarrollamos igual comienza marian para que así también tengas el tiempo se descansar un poco después de tu última intervención y luego continúas tú de acuerdo marian vale de acuerdo pues bueno intentaré ser más breve y centrarme un poco más en en este tema de las estrategias yo creo que desde hace tiempo aquí en 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 el país vasco y también en el estado español llevamos trabajando este tema de las estrategias y cuando hablamos de que necesitamos tener más y mejor economía social y solidaria de que necesitamos crecer de que necesitamos tener más presencia de que necesitamos ser más reconocidos pues siempre hablamos de una estrategia que para nosotras y para nosotros es como digamos la base ¿no? de ese crecimiento y de esa consolidación que comentaba también cómo hacer nuestras organizaciones más fuertes más consolidadas mejores tener más organizaciones y demás que yo creo que es un reto que nos va a ayudar a todos los demás reto porque es ir construyendo por abajo desde la base bueno pues esa estrategia es lo que nosotros llamamos aquí mercado social cuando hablamos del mercado social lo que estamos proponiendo pero también practicando ya es bueno pues crear una red de empresas y organizaciones una red lo más grande y lo más densa posible organizaciones que se dedican a producir a distribuir al consumo de bienes y servicios y que funciona con esos otros criterios de la economía solidaria criterios éticos democráticos ecológicos y demás es decir estamos hablando de un mercado que está compuesto por empresas de economía social y solidaria pero muy importante junto a esas empresas personas consumidoras y consumidores individuales pero también colectivos grupos colectivos con el mercado social por lo tanto es una estrategia que la economía social y solidaria de aquí queremos utilizar para crecer en presencia económica como decía crecer en reconocimiento y en capacidad también aumentar los intercambios económicos crecer en empleo crecer en producción promover formas de comercialización alternativas incidir en el consumo de la ciudadanía incidir también en el consumo de las instituciones públicas aquí trabajamos mucho el tema de la compra pública responsable etcétera claro como veis este objetivo que nos lleva a diseñar esta estrategia del mercado social es un objetivo ambicioso porque en realidad lo que a nosotros nos gustaría es construir un mercado que sea una alternativa real al otro mercado al mercado capitalista ¿no? ¿y esto qué es lo que quiere decir? quiere decir que claro deberíamos conseguir que los circuitos de intercambio que se producen en ese espacio sean capaces de satisfacer o de cubrir al menos una parte bastante importante de esas necesidades cuestiones que tenemos las personas y los colectivos que participamos en él y que interactuamos en ese mercado necesidades de todo tipo de alimentación de vestido de cuidados de energía de vivienda financieras culturales de comunicación de ocio todas las que nos parezcan importantes ¿no? bueno creemos que esta como decía es una estrategia ambiciosa pero creemos que es un camino sobre el que tenemos que trabajar que tenemos que iniciar y en este sentido también cuando desde las actuales redes de economía solidaria nos planteamos trabajar en la construcción de esta estrategia que es el mercado social lo hacemos buscando la colaboración de otras redes y movimientos sociales que igual no están no forman parte de las REAS de la red de economía alternativa y solidaria pero sí que están cercanas a nuestro movimiento y por lo tanto queremos también sumar ¿no? esas personas y esas energías a esta estrategia del mercado social con esta estrategia por lo tanto pensamos que puede ser posible dar un salto cuantitativo y un salto cualitativo un salto cuantitativo en la medida en que seamos más más organizaciones más empresas más consumidores pero un salto cualitativo también porque creemos que eso supone que todas estas relaciones de producción de distribución de consumo de financiación se produzcan bajo unos valores que son unos valores transformadores y que nos ayudan avanzar en esas transiciones que tenemos que avanzar hay otra estrategia que para nuestras redes también es muy importante y que en realidad está como muy vinculada a esto que acabo de contar del mercado social o muy subsumida que es el tema de la intercooperación nos volvemos locas y locos hablando de que tenemos que intercooperar más y que necesitamos que esta sea una estrategia que forme parte no solo de nuestras redes sino de todas y cada una de nuestras organizaciones que dentro de las organizaciones digamos haya siempre esta voluntad de intercooperar con el resto de las organizaciones de la economía social y solidaria creemos que es una estrategia que nos puede ayudar a llegar a un número mayor de espacios económicos pero también de espacios sociales y también de espacios institucionales donde seamos más reconocidos bueno pues claro para esta estrategia tenemos deberes que hacer conocernos mejor interrelacionarnos más colaborar más trabajar más en red consumirnos más unos a otras también cerrar un poco esos círculos y también es una estrategia que puede ayudar muchísimo a abordar proyectos que necesiten una mayor dimensión y por lo tanto que sean proyectos donde tiene que haber una base de personas socias muy amplias como ocurre con los supermercados cooperativos o con las energías renovables o sectores donde haya que aunar las fuerzas de varias de nuestras empresas y organizaciones por lo tanto intercooperación como esa forma también de sustentar y de apoyar la estrategia del mercado social otra estrategia imprescindible para abordar estos retos es el disponer de nuestras propias herramientas financieras para reducir y desconectarnos progresivamente también de la dependencia de la banca capitalista es verdad que ya tenemos herramientas financieras éticas y alternativas en nuestro entorno tanto bancarias como para bancarias pero sigue siendo una necesidad el que estas herramientas bueno pues 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 crezcan sean tengan más capacidad sean más que tengamos más acceso a la financiación y a una financiación que es la nuestra propia que cumple unos criterios éticos y demás estas herramientas por lo tanto deben ser construidas de forma democrática y participativa y deberían estar sostenidas por el propio sector de la economía social y solidaria a través del ahorro de la recogida de ese ahorro de la canalización de la financiación hacia proyectos de nuestro entorno proyectos transformadores etcétera ¿no? La estrategia educativa es algo que yo creo que es prioritario para que la sociedad nos conozca y nos reconozca tenemos que ser más conocidos tenemos que difundir a la sociedad las alternativas económicas y dar a conocer nuestros productos y servicios tenemos que visibilizar más y compartir más nuestros valores y nuestras prácticas y lo comentaba antes tenemos que estar más presentes en lo que es la educación ¿no? tanto la más formal como la más informal porque este es un espacio de influencia que es muy importante sobre todo para que nos conozcan más los jóvenes ¿no? que son las personas que van a estar ahí tirando de estas transformaciones en el futuro y por lo tanto que conozcan visiones alternativas que por lo menos todos aquí están muy fuera de lo que son los currículos formativos habituales que conozcan que hay otra forma de producir y consumir bueno pues todas estas cosas yo creo que son importantes y termino ya con una cuestión que sería una estrategia más política los retos que tenemos por delante son muchos son amplios y yo creo que la estrategia política es importante que la hagamos desde nuestras propias redes de una mayor incidencia también en las instituciones en el marco de las leyes en las políticas económicas y sociales políticas locales etcétera pero también es muy importante que en este ámbito de la estrategia política trabajemos buscando alianzas con otros movimientos sociales y con otros con otros movimientos transformadores porque si no solas no vamos a poder tener una gran incidencia yo creo que esto es algo que por ejemplo a nivel de nuestras redes lo venimos trabajando bastante por lo menos lo sabe Carlos en el País Vasco sí que tenemos digamos unas relaciones muy fuertes con otros movimientos sociales y demás y participamos en muchas campañas y en mucha en defensa de los derechos de todas las personas y bueno también es algo que en los últimos tiempos lo estamos trabajando más a nivel internacional una de las bueno trabajos que hemos tenido en los últimos iba a decir meses pero ha sido en los dos últimos dos años ha sido precisamente bueno toda la preparación de lo que ha sido el foro social mundial de las economías transformadoras que en principio se iba a celebrar en Barcelona físicamente al final no ha podido ser y ha sido todo virtual pero bueno yo creo que eso es una prueba también de por dónde tiene que ir nuestra estrategia política de buscar alianzas con otros movimientos y me quedo aquí porque yo creo que bueno ya he tocado suficiente gracias Marían bueno estrategias políticas estrategias educativas estrategias financieras estrategias de mercado sin duda muchísimas pistas para para impulsar esa economía social y solidaria a partir del momento en el que en el que vivimos también muchas experiencias concretas y mucho que crecer todavía porque al final como decías tú la mayor estrategia es la de ver cómo ganamos ese impacto económico social político ciudadano etcétera ¿cómo lo ves? Ché gracias gracias Marían ahora creo que usamos un diferente punto de vista digamos para abordar la pregunta lo cual me encanta porque no solo estoy de acuerdo con Marían sino que me sumo a mucho de lo que ya señaló digamos yo pensando en las estrategias por lo que entiendo también Marían lo hizo desde un enfoque más desde la economía social y solidaria o las economías alternativas como movimiento lo cual me parece maravilloso y yo un poco lo planteo lo pensé desde las organizaciones como en la base como desde una organización pequeña podemos pensar como estrategias para nada son contrapuestas los puntos de vista sino al revés me parece que suman yo primero señalar lo que tú dijiste en el intermedio Carlos me parece fundamental no solo es importante en estas estrategias en el que hagamos los que sino son tanto o más importantes los como me parece y para esto si regresando a la profundidad de la problemática de todo lo que hablamos no solo es el virus y demás sino toda esta crisis que también está dentro de nuestras organizaciones y me atrevo a decir dentro de nuestros propios cuerpos de hombres y mujeres o sea el patriarcado y el sistema patriarcal no es algo solamente allá afuera las feministas llevan décadas diciendo como también nuestros propios cuerpos incluso como varones y como hombres lo vivimos estas opresiones lo traemos dentro y nuestras organizaciones también entonces en el cómo cuando hablamos de estas formaciones de esta parte educativa de estos cambios tenemos que meternos nosotras y nosotros y nuestras organizaciones que existimos como parte del problema creo entonces todos estos cambios que hay que ver claro pero también hay que hacerlos hacia adentro ¿no? entonces me parece importante recuperar esto dentro de nuestras organizaciones aunque no se ha dicho aquí pero en muchos foros salen ¿no? como que esta postura de ay nosotros ya tenemos la respuesta porque somos economías alternativas somos bien chidos y chidas ¿no? como decimos en México y es como bueno si hay propuestas interesantes pero me parece que todas y todos seguimos arrastrando parte de la problemática ¿no? y este cambio es importante porque no es el problema resolver no solo es externo y está allá afuera en el mundo en el sistema capitalista si lo está pero también está dentro de lo que estamos existiendo en nosotras y nosotros en nuestras organizaciones alternativas e incluso dentro de nuestras personas entonces aunque parezca que esto es como muy abstracto me parece que es de lo más aterrizado porque cuando hablamos de este cambio de valores son lo que cambian las prácticas ¿no? cuando hablamos de lo que decía Mariana hace rato de esta ética de suficiencia que me parece clave si no cambiamos las personas nuestras aspiraciones y nuestro querer siempre más y nuestro querer la tele más grande y el este etcétera ¿no? si no hay un límite si no hay límites que como personas nos pongamos nosotras y nosotros como organizaciones como sociedades lo decía Iván Ilich y lo decía también en otro contexto Krishnamurti todo límite impuesto es violento al final y va a generar una reacción violenta excepto los límites que podamos encontrar y establecer nosotros y nosotras de manera propia porque yo no consumo más aunque pudiera porque sé que esta cuestión este ecológica del impacto que tiene una serie de cosas pero solo me voy a convencer yo como persona o como organización a partir de un cambio en mi ética y a partir de yo mismo o nosotros y nosotras mismos establecer esos límites que Iván Ilich le dice límites convivenciales y sin entrar mucho porque si habría mucho que podríamos platicar pero me parece algo que una de las estrategias que me parece que es bastante aterrizada que Oscar Rodríguez no sé si esté por ahí del comparte y a la gente del comparte le sonará él hace mucho la analogía de los hoyos del barril entonces rápidamente para platicar la analogía no es como tener un barril que tiene su origen está todo agujereado por abajo y a veces queremos resolver el problema o de la pobreza o del bienestar pues teniendo digamos que llenar el barril entonces el agua que sería el equivalente al dinero pues lo vamos aventando pues no pues es que no se llena pues échale más agua más financiamiento más donativo más cooperación al desarrollo le seguimos aventando más agua pero sin ver que pues toda el agua se está saliendo por los orificios que tiene ese barril los hoyos y los orificios de cada barril de cada contexto de cada organización de cada grupo serán distintos y nos toca responderlos a cada grupo cuáles son esos hoyos por dónde se está escapando no sólo el dinero y el capital sino por dónde está escapando un poco como nuestra nuestra dependencia o por dónde está atada la opresión que estamos sintiendo que también se vive en términos económicos ¿no? en algunos lados será lo más básico que puede ser la alimentación que puede ser la salud en otros lados puede ser la fiesta en el buen sentido de la palabra la posibilidad de celebración el transporte los quehaceres humanos son muy grandes ¿no? pero en cada grupo y ahí está la clave de la estrategia como tal de ubicar cuáles son los hoyos del barril donde a nuestro grupo social dónde se nos está escapando esa posibilidad de ir subiendo un poquito el piso del bienestar ¿no? y entonces buscando esos hoyos pues ir buscando taparlos porque si no por más que le echemos más dinero por más que produzcamos más por más que ahora exportamos a Japón a China a Marte pues este si no este si no logramos realmente cerrar esos hoyos pues se va a seguir escapando nuestra posibilidad de bien vivir y de bienestar ¿no? entonces esto es a lo que yo un poco me refiero ¿no? con crear autonomías de subsistencia ¿no? subsistencia sobre todo viéndolo desde el sur viéndolo desde las comunidades que se ven con más afectadas que han sido más empobrecidas por todo este sistema económico y capitalista del que hemos hablado y buscar entonces ahora sí y se conecta con lo que dice Marjan construir desde la base construir desde la desde esa diversidad de propuestas de aquí lo que nos sirve pues es esto porque aquí en Chiapas en la montaña de la selva norte de Chiapas estas son nuestras necesidades y nos organizamos de esta forma ¿no? y para poder hacerlo tenemos que desaprender esta lógica de lo uno ¿no? de ahora a ver quién va a encontrar ya la respuesta única y última que necesitamos aplicar en todos lados ¿no? esto me pasa cada rato cuando estamos en alguna charla o algo y me dicen no pues está muy bien tu propuesta de autonomía pero y esto como en la Ciudad de México y esto como en Japón y esto como pues es que cada quien tiene que dar su propia respuesta y salirnos de esa lógica de tenemos que a ver que ahora sí quién va va a a resolver el problema para que nos digan cómo hacerlo ¿no? y más bien es este plantear cómo lo podemos resolver aquí nosotras y nosotros desde lo más elemental me encanta la propuesta que habló Marjan del mercado social ¿no? porque son realmente llevar a cabo prácticas y quehaceres ya en lo local en lo en cómo nos resolvemos nosotros estas cuestiones ¿no? entonces desde lo pequeño sí buscar estos mercados sociales a través del dinero porque volviéndolo hace rato es imposible realmente plantearnos producción intercambio consumo desechos sin la participación del dinero pero sí yo diría cómo podemos ir haciendo esas actividades y quehaceres humanos también con otro tipo de relaciones que no atraviesen las capitalistas ¿no? es decir hablamos de intercambio hablamos de apoyo mutuo hablamos de posibilidades incluso de monedas locales para poder zafarnos de esa dependencia del sistema industrial ¿no? y ahí es donde tenemos que ponernos creativos y creativas para pensar y ponernos imaginativos y el diálogo de saberes que hablábamos hace rato me parece que es fundamental para construir esas otras opciones de cómo hacer el sistema no sé si el sistema el proceso económico que es apropiarnos de ciertos recursos transformarlos es decir producir intercambiar consumir y desechar entonces todo ese sistema es el que tenemos que buscar me parece alternativas sí en la local y sí en lo regional todo que atraviesan el dinero pero también cómo pensamos en formas uno de tapar esos hoyos del barril que muchas veces no atraviesan por cuestiones económicas sino de prácticas o de saberes o de posibilidades de resolverlo autonómicamente con mi grupo y ahí es donde creo que podríamos trabajar y lo último por mencionar porque me parece muy importante y lo dijo Pablo es este trabajo en redes ¿no? me parece que sí tenemos hoy en día condiciones que hace 20 o 30 años eran imposibles estar teniendo este encuentro virtual con más de 50 personas en muchos países y estar compartiendo ideas y estar compartiendo esto pues es algo que era imposible me parece que esto no solo las redes sociales sino las tecnológicas creo que están las tenemos como movimientos alternativos y en lucha por la vida digamos pues poco aprovechadas no solamente en la cuestión de difusión y de darnos a conocer que bien señala Marian sino de para construir respuestas propias a los problemas que estamos enfrentando ¿no? entonces tratando de cerrar bueno por supuesto lo de las redes pero esta cuestión de que aunque suene poco aterrizada y muy abstracta me parece que es muy es un poco salir de esta dicotomía teoría práctica ¿no? pero este cambio en los valores este cambio en los horizontes civilizatorios este cambio en lo que en lo que aspiramos cuáles son nuestros nuestros caminos y horizontes como organizaciones de la economía solidaria pues cambiar eso radicalmente nos va a cambiar el camino automáticamente sin darnos incluso cuenta ¿no? las estrategias y la forma en la que en la que caminemos estas resolvamos estos problemas van a irse adecuando a los horizontes que tengamos entonces este bueno Carlos se nos va el tiempo y si no me sigue que Mario es mi equipo entonces también nos nos muchas gracias la verdad es que le he oído alguna vez a nuestro amigo Oscar con esta metáfora del barril o del cubo que decimos aquí los agujeros y me parece tremendamente bueno es una metáfora tremendamente interesante ¿no? para entender cómo funciona la economía cómo funciona la sociedad y dónde podemos poner nuestra práctica y nuestras estrategias ¿no? siempre desde esa idea que también nos parece muy importante de buscar la autonomía para la subsistencia para la vida buena desde la base y bueno yo creo que es muy importante también que solo vendrán estos cambios estructurales de esas estrategias que tengan que ver también con cambios profundos en los valores los valores de las personas de las colectividades de las comunidades y de ahí pues esa importancia de construir ¿no? en esa estrategia de esa nueva ética individual colectiva diversa plural abierta que haga frente a todo esto oye pues muchas gracias bueno tenemos muy pocos minutos como mucho pues 10 10 minutos para compartir así le voy avisando también a Frank que está con con el con el trabajo de la plasmación gráfica de las principales ideas para que tenga en cuenta que de aquí a 10 minutos pues se hará un poco el cierre con 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 la visualización ¿no? y hay bastantes intervenciones en el chat muchas agradeciendo las aportaciones coincidiendo otras desarrollando algunas ideas y también hay algunas preguntas quizás yo las voy a agrupar en en tres bloques y les pediría tanto a Mariano como como a Che que muy brevemente pues digan lo que consideren más importante no hay falta que que hagan una intervención muy muy en profundidad hay un bloque que tiene que ver con la incidencia política ¿no? si es cierto que han sido preguntas que se han hecho antes de que tanto Mariano como tú hayais hablado también de esa parte ¿no? de estrategia más política pero sí que hay preguntas que tienen que ver bueno pues cómo aumentar esa incidencia política como si queremos realmente impactar con este cambio de social y solidaridad en la sociedad necesitamos del impulso de políticas públicas estratégicas si necesitamos o no incidir en los gobiernos el papel del Estado bueno no sé alguna palabra breve sobre sobre este tema hay un segundo bloque que tiene que ver bueno pues con el mercado social que llamamos pero también bueno pues con los circuitos cortos de comercialización o con las estrategias económicas locales ¿no? hay quien se pregunta bueno cómo mantener esos circuitos locales en esta era de la globalización y de los mercados globales ¿no? que muchas veces ahogan a lo local hay quien me plantea claro es fácil decir que se compre fuera del mercado capitalista pero es muy cómodo comprar en el mercado capitalista es más fácil normalmente algunos aquí dirían que es más barato incluso a veces bueno hay ahí también todo un tema ¿no? que tiene que ver con la construcción de esos mercados alternativos a los convencionales y había una tercera intervención que en realidad la ha hecho Carlos Ballesteros que ya nos ha nos ha abandonado pero yo le quería mostrar un saludo pero se ha tenido que ir precisamente por conciliar ¿no? las cosas de de la vida que hablaba de la importancia de la pedagogía ¿no? o sea tan importante como que esté presente la economía social y solidaria en la vida de las personas ¿no? en esa idea que hablaba María de la sensibilización de llegar a más gente decía que tan importante como eso es la pedagogía que hacemos para empoderar a las personas económicamente desde estas perspectivas alternativas no sé unas palabras finales primero María luego el Cé luego vemos la imagen de Fran pero unas palabras sobre esos tres elementos lo político el mercado y lo pedagógico María sí bueno el tema político yo creo que en el tema político yo he hecho sobre todo incidencia en la necesidad de que trabajemos en alianza con otros movimientos pero sí que es verdad que desde nuestra red también hacemos otro trabajo político que va bastante en la línea de lo que se estaba apuntando por ejemplo el tema de políticas públicas el tema de políticas públicas para favorecer la economía social y solidaria y para favorecer esas transiciones es algo que llevamos trabajando tiempo desde hace llevamos trabajando desde hace tiempo ¿no? de hecho bueno pues tenemos digamos recopiladas experiencias de políticas públicas tenemos algunas publicaciones en nuestra web sobre el tema y yo creo que claro es un tema que es muy interesante trabajar porque a veces nos ocurre afortunadamente que llegan a los gobiernos personas y partidos que quieren hacer las cosas diferentes y es bueno tener instrumentos para que puedan hacerlas de forma diferente entonces eso bueno no ocurre tantas veces pero ocurre a veces y aún y todo aunque eso no ocurra yo creo que es importante también que bueno que otros que no tienen tanta sintonía también sepan que esas políticas están ahí o sea quiero decir que bueno me parece que es algo que tenemos que ir construyendo trabajando e ir alimentando iba a decir otra cosa ah bueno y creo que otra cosa que claro a nosotras también nos preocupa y que también hacemos incidencia política es cuando en el País Vasco hay elecciones y demás pues nos gusta estar presentes ¿no? en esos procesos bueno planteando también cuáles son nuestras propuestas o nuestras reivindicaciones ¿no? es un trabajo de incidencia política al que también le damos importancia y le damos valor sobre el mercado social sobre el mercado social es verdad que 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 mantener estos espacios locales a veces es complicado cuando estamos en la era de la globalización y y nos llegan a nuestras ciudades todos estos supermercados el Primac el no sé qué que son todos súper baratos y tal ¿no? pero yo creo que por ejemplo una de las cosas que también hemos visto con la pandemia es la importancia que tiene el comercio local ¿no? la importancia que tiene el tener unos espacios que están próximos a tu casa que te permiten adquirir productos que son sanos que son de calidad etcétera entonces bueno yo creo que ahí también hay que trabajar el tema de que cuanto más nos agrupemos para hacer ese consumo mejor nos saldrá quiero decir por ejemplo los grupos de consumo aquí de productores agroecológicos pues bueno cuando cuando lo haces en un grupo pues siempre te sale mejor más barato y más accesible ¿no? la forma de entrega etcétera es verdad que tienes que cambiar un poco el chip ¿no? de determinadas cosas pero pero yo creo que o los supermercados cooperativos que ahora es una de las de las empresas cooperativas que se están trabajando pues bueno también te permiten eso ¿no? que al ser más personas agrupadas en forma de cooperativa pues bueno podemos hacerlo más fácil mejor más accesible etcétera sin olvidar que es verdad que a veces hay que hacer un cambio de chip ¿no? y que es necesario y bueno mantenernos en la era de globalización hoy en día bueno las tecnologías también nos ayudan a eso quiero decir que el tener un catálogo en la web todas esas cosas bueno pues facilitan el que se pueda también sobrevivir en ese mercado globalizado y termino simplemente hablando que bueno yo creo que que una de las cosas que no sé como de o sea que una de las cosas que yo creo que son intrínsecas a la propia propuesta de la economía solidaria es el tema de empoderar a las personas y esto lo quiero relacionar con algo que estaba comentando también Che en su intervención sobre las estrategias yo no he mencionado estrategias al interior de las organizaciones pero no porque considere que no son importantes porque sí que considero que son muy importantes y doy un ejemplo en el trabajo que estamos haciendo de feminismos gran parte del trabajo que estamos haciendo es interior a las organizaciones es viendo nuestras organizaciones como son cómo se reparten el trabajo y las tareas cómo se reparten el poder la toma de decisiones la participación cómo podemos cambiar esas lógicas patriarcales por lo tanto sí que creemos que hay mucho trabajo que hacer en todo ese cambio personal colectivo de organización que nos tiene que permitir avanzar y profundizar en ese nuevo paradigma civilizatorio lo mismo nos ocurre muchas veces con los temas ecológicos por lo tanto creo que tenemos muchas tareas internas pendientes para que todo eso que queremos defender y que queremos cambiar también lo practiquemos como personas y como grupos como organizaciones y esto tiene que ver mucho con empoderar a las personas porque eso tiene que ver mucho con hacerte protagonista de tus cambios y yo creo que la economía solidaria es pedagógica en sí misma no sé si sería un poco la idea y ya está perfecta esa idea hay que desarrollarla más lo de que la economía solidaria es pedagógica en sí misma le tenemos que dar yo creo que una una vuelta porque yo creo que puede ser una aportación muy bonita y muy interesante y tú al respecto de estos tres temas que nos dirías para ir para hablar sobre esa última idea habrá que hacer otro seminario para que Marien pueda me parece muy potente sin duda bueno también igual brevemente daría creo que para mucho tiempo aquí de estar debrayando como decimos en México dándole vueltas pero intentando aterrizar sobre la incidencia política sin duda creo que es un trabajo importante que hay que hacer no es excluyente y tenemos que pensar en trabajos paralelos la incidencia pública la incidencia en política pública es fundamental como dice Marien para esas raras veces cuando llega algún grupo político con intención de cambiar las cosas bueno pues que nos agarre preparados y preparadas yo creo que también es un poco una cuestión de estrategias y de apuestas locales para realmente poder responder eso otra vez solo se puede responder desde lo local el contexto por ejemplo donde yo estamos aquí en Chiapas y además el contexto del gobierno del estado y de la política pública es completamente distinto a lo que puede ser allá en Euskal Herria o lo que puede ser en Cataluña o lo que puede ser en Ecuador entonces creo que debe ser una respuesta que se dé en cada lado pero hablando en términos generales yo creo que el riesgo de apostarle como único camino a eso es que seguir apostando que las respuestas pueden venir de arriba hacia abajo es decir tomemos las instituciones hagamos los cambios que hay que hacer arreglemos la máquina e implantemos esas instituciones en la sociedad y yo creo que históricamente podríamos evaluar movimientos históricos que han logrado llegar al poder pero realmente casi nunca suceden los cambios que se auguraban que se soñaban que se buscaban o no con la profundidad que tenían entonces aquí hay un problema conceptual que es lo que venimos hablando yo creo que estos cambios deben de venir de abajo hacia arriba o sea aterricémoslos vivámoslos hagamos dos prácticas en nuestras economías y entonces sí podrá ir permeando el resto de la sociedad entonces bueno insisto no quita creo que hay que hacerlo creo que son caminos paralelos que no son excluyentes y que hay que apostar por las dos pero en mi opinión no esperar que esos cambios en la política pública son los que van a venir realmente a resolver las situaciones que tenemos que resolver en lo local porque creo insisto históricamente creo que no ha sucedido bueno sobre los circuitos cortos mercado social por supuesto es mucho más cómodo ir al supermercado y comprar cosas de menor precio no más baratas eso es muy importante también señalarlo a mí me dicen mucho luego es que los productos orgánicos y ecológicos son más caros pueden tener mayor precio en la tienda pero no son más caros son mucho más baratos el problema es que los productos industriales convencionales capitalistas están artificialmente más baratos ¿por qué? porque están externalizando en términos económicos un montón de costos ambientales sociales de explotar a las personas a la naturaleza etcétera que no están metidos en el precio entonces el problema está no en que los que tenemos productos ecológicos orgánicos como le queramos decir sean productos más caros sino que los otros artificialmente están mucho más baratos y entonces ahí es donde digo yo bueno un pequeño cambio que podríamos hacer regresando a la incidencia política pública pero que no es tan fácil como pareciera es decir bueno que las empresas se hagan responsables de todo el proceso de su producto y que la Coca-Cola pague por hasta limpiar los ríos y reciclar por los envases no retornables que se desechan entonces bueno me parece que es una cuestión importante porque no debemos dejarnos caer nosotras y nosotros en un saco que no nos corresponde de que nuestros productos son más caros yo creo que hay que hacer la lucha y en esta cuestión pedagógica del consumidor de la consumidora insistir no tenemos productos más caros tenemos productos mucho más eficientes social y ambientalmente más baratos más beneficiosos para la sociedad que los que puedes comprar por un menor precio en el supermercado ahora y esto es una cuestión importante con lo que decíamos puede ser un poco menos cómodo claro hacer los circuitos cortos pues hay que ir con el grupo que nos organizamos con los del trueque con los que estamos haciendo intercambios semillas con los que tal claro que es esto pero es esto en la situación ideal en la que estamos de comodidad pero si regresamos al análisis de hace rato de un posible pues colapso ecosistémico ambiental o incluso económico financiero pues el problema que tienes que todo eso esa comodidad la tenemos por una sola vía que es el dinero entonces hoy en día si es más cómodo como yo luego digo cuando el bidón de agua o el garrafón cueste 50 dólares o las lechugas en el supermercado puedan llegar a costar 20 o 30 dólares ya no va a ser mucho más cómodo ni mucho más barato ni en precio poder adquirir esos servicios entonces el problema no es de hoy en día el problema para mí es en las siguientes dos o tres décadas que estamos en un sistema completamente agarrados y amarrados dependientes del canal del capital y eso es lo que creo yo que vía nuestras organizaciones y alternativas económicas podríamos ir trabajando por ir disminuyendo esa dependencia que tenemos del sistema y aquí se vincula con la tercera parte la pedagógica que tendría poco que agregar con las reflexiones que hace Marian pero justamente yo diría esta pedagogía de la economía solidaria tendremos que pensar ya en economías solidarias y pensarlo en plural pensarlo desde la diversidad desde la diversidad de formas para esto hay que tratar de descolonizarnos de este pensamiento único de este ideal único tanto de sociedad como de consumo como de estilo de vida para empezar a plantear y a dar las respuestas cada quien en su lugar cada quien en su camino y haciendo un matiz que creo que otra vez puede ser de diferencia las palabras sobre este empoderamiento yo diría que empoderar en sí a las personas me parece que puede ser difícil lo que sí podemos hacer es dar las condiciones para que cada quien se empodere por sí mismo y por sí misma yo creo que por lo que decía Marian estamos en la misma lógica igual las palabras pueden cambiar pero sí que es importante esto porque claro si en nuestras organizaciones permitimos que las decisiones se tomen más democráticamente que haya participación de las personas que haya intercambios bueno simplemente estamos dando condiciones para que cada quien se empodere a su forma a su estilo y para lo que tenga que empoderarse ¿sabes? entonces es otra vez como creo que podemos ir caminando en estos pasos intermedios en el sueño de construir sociedades poscapitalistas organizaciones poscapitalistas o economías poscapitalistas me atrevo a decir ¿no? ir asentando ir existiendo los lugares donde esas prácticas donde esas nuevas relaciones donde esas cosas puedan tomar lugar puedan tomar forma y estos intercambios locales cortos etcétera solo pueden hacerlo en lugares donde yo puedo ir y puedo tener una incidencia y puedo tener un voto y puedo decir oigan yo no estoy de acuerdo oigan yo propongo lo otro ¿sí? cosa que en el supermercado o en el banco o en donde sea pues evidentemente no tenemos posibilidad de incidencia ¿no? entonces es menos cómodo sí si lo queremos ver dentro de una comunidad comodidad capitalista del establecido hoy en día pero esta crisis y esta pandemia y regresando a donde empezamos lo que viene a poner en riesgo también para los sectores y las personas que podamos tener esa comodidad es poner en riesgo esa misma comodidad y entonces insisto yo cuando cuando los se vengan realmente los problemas económicos fuertes igual puede ser en dos años o igual en 20 pero fuertes me refiero a que la comida esté fuera el alcance de pago de la mayoría de las personas el agua la medicina ahí es donde ya va a dejar de ser más cómodo y entonces si en el momento queremos resolverlo va a ser imposible si tenemos tal vez dos o tres décadas de camino de intentar construir esto puede ser que la libremos un poco más de mejor manera Carlos yo me extendería aquí las horas pero muchas gracias muchas gracias María ponía a Mayra ahí en una intervención casi al final del chat que la pandemia también nos ha traído cosas buenas como por ejemplo el crecimiento de los mercados comunitarios o el consumo responsable de alimentos también tenemos aquí esa impresión con esa impresión y lo hemos comprobado y también pues ese crecimiento de iniciativas de apoyo mutuo de resolver necesidades desde lo comunitario desde los barrios desde los espacios locales también yo creo que ha traído mucho de repensar nuestras propias vidas el ocio el trabajo las relaciones bueno pues esperemos que todo eso lo sepamos aprovechar como veníamos hablando desde la economía social y solidaria para construir esos mundos diferentes y esas vidas poscapitalistas y también esta pandemia nos ha traído oportunidades como esta que es haber tenido este diálogo que a mí me ha parecido fantástico entre Mariana y Che con un montón de apuntes que hemos tomado yo creo que como decís hay un sentir común hay un hilo conductor común pero hay aportes de diálogo cultural de diálogo de las experiencias vitales y organizacionales de cada quien que aportan también pues esa riqueza para poder construir cosas nuevas e intercambiar y no parar de intercambiar para seguir elaborando y reelaborando pues esas estrategias esas prácticas al servicio pues de esta vida que decíamos y yo diría antes ya de dar la despedida a todo el mundo que Fran si estás por ahí nos muestres cómo has representado gráficamente si es que se puede hacer todas todas estas ideas Fran ¿estás por ahí? si ¿me oís? si ¿me oís no? si Fran ¿me oís? pero no me veis no no te vemos ahora estás compartiendo ahora vemos te has compartido la pantalla eso es bueno os voy comentando vale he intentado coger todo lo máximo posible seguramente se habrán quedado bastantes cosas en el tintero pero bueno voy comentando muy rápido ¿vale? epa a ver bueno empezaba hablando Che aquí ya le he corregido el nombre empezaba hablando de la crisis cambiante y del fin del mundo ¿no? a ver esperar un poco que lo acerco la crisis cambiante y el fin del mundo el síntoma de que este virus es el virus es un un síntoma de una crisis de una crisis económica de una crisis política de una crisis educativa hablaba de un proyecto civilizatorio hegemónico y luego hablaba también de una cosa muy interesante que es el dominio de la mente el dominio de la mente humana ¿no? la mente pensante que lo domina todo y cómo llegamos a a un mundo interconectado y a un mundo hegemónico para conectar luego con la definición de raíz que es de radical de radical que viene de la raíz digamos y luego comentaba también el tema de la cultura de la tierra por su parte Marian ha empezado hablando de la vacuna que ya la teníamos pero que la rompimos ha empezado hablando ha seguido hablando de la crisis ecológica de cuidar la naturaleza todo esto relacionado con la crisis de los cuidados la crisis económica para terminar llamándolo crisis civilizatoria digamos ¿vale? luego ha comentado un tema de los pilares de la tierra no la novela sino los pilares del mundo digamos el peligro que podríamos tener de eso de cargarnos los pilares y luego una cosa urgente y prioritaria que es establecer una nueva sociedad con la sociedad en el centro con las personas en el centro ¿cómo? mediante sistemas públicos mediante los productos cercanos el kilómetro cero y mediante la transición ecológica todo esto nos llevaría a la vida en el centro ¿vale? ya reconsiderar nuestro sistema luego aparte la economía solidaria ¿vale? se mueve no es estática es dinámica y se mueve por medio del aprendizaje por medio del análisis por medio de los planteamientos todo esto nos lleva a un pensamiento sistémico ¿vale? y esto lo unía también Marian con perdón con la definición de radical de la raíz digamos que los dos han llegado a la misma conclusión ¿vale? más cosas la segunda la segunda parte hablabais de los cuidados de los cuidados mutuos y de la tierra hablabais de los nuevos horizontes hablabais de un momentito de los nuevos horizontes hablabais de que no somos el centro del universo ¿vale? y hablabais o comparabais el vivir mejor y el vivir bien que no no es lo mismo y hay diferencias ¿no? y sobre todo poníais el sentido en el término vida vida con V vida con V mayúscula al servicio de la vida establecer todo al servicio de la vida ¿vale? y economía solidaria apuesta hacia donde caminar y la vida con mayúsculas en principio de este apartado esto es lo que he recogido ¿vale? en cuanto a las propuestas y los retos ¿vale? a ver propuestas y los retos Marian comentaba el tema de ecologizar la sociedad no sé si Marian o Che ahora mismo Marian Marian comentaba el tema de ecologizar la la sociedad ¿no? con la transmisión eco con la gestión del territorio con la sostenibilidad ¿vale? por segundo en segundo en segundo en segundo lugar hablaba de los cuidados bien pero con corresponsabilidad en tercer lugar hablaba del sistema productivo pero repensándolo en cuarto lugar hablaba de las soberanías de los circuitos cortos que todos son ventajas y en quinto lugar hablaba de crecer pero crecer con cuidado siendo y teniendo visibilidad teniendo teniendo accesibilidad teniendo un comercio justo o una economía justa siendo más grandes más conocidos más reconocidos teniendo una opción de trabajo y una opción de trabajar y teniendo una opción de ahorro por otra parte los retos de Che que están aquí un diálogo de saberes yo sé yo también una biodiversidad el buen vivir y luego relacionaba el feminismo con los cuidados a su vez con los cuidados de la tierra y a su vez con los cuidados de la naturaleza todo esto relacionado también con la soberanía y la autonomía que él lo llamaba autonomía nos llevaba a lo local y nos llevaba sobre todo a soñar con un mundo mejor pero también nos planteaba un mundo mejor con qué dinero entonces igual hay que plantearse una excusa para construir y ir añadiendo esas cosas y ir pensando pues que igual te tienes que gastar dinero para ir poquito a poco aquí lo comentábamos con pasos intermedios las utopías hablabais de las utopías y Carlos decía que pero también como entonces nos hemos ido al como nos hemos ido al como y he recogido varias cosas Mariana está a un lado y Che está al otro Mariana hacía hincapié en el mercado social y en las necesidades y sobre todo en el tema de las redes ¿vale? en la intercooperación pero dejaba claro que hay que hay deberes luego ponía ponía el tema de la banca ética en la mesa hacía hincapié en la educación y en las estrategias políticas ¿vale? por su parte Che hablaba de los cambios hacia afuera pero también hacia adentro y luego hablaba la metáfora del barril la metáfora del barril que por muchos recursos que metas pues se acaba escapando el agua o lo que sea el bienestar en este caso se acaba escapando el bienestar y luego hablaban de la autonomía de su existencia de lo local y de lo regional y daba también importancia al trabajo en redes y esto es un poco lo que se ha recogido Fantástico Fran ha sido un trabajo muy chulo desde luego voy a tirar los apuntes que tenía aquí fatal y me voy a quedar con tu con tu plasmación en serio Fran es muy bonito y yo creo que recoge bastante bien los puntos o los núcleos centrales del diálogo seguro que en algún momento os podremos compartir esta imagen a todos y todas que habéis participado y bueno no lo he dicho o no sé si lo he dicho pero insisto Fran pertenece a una cooperativa de RECA que está en la economía social y solidaria pertenece a RECA y la verdad es que hacen trabajos muy muy potentes audiovisuales y de comunicación y no solo eso sino que además es una empresa una cooperativa muy comprometida con la red así que el doble agradecimiento Fran gracias a vosotros bueno muy buen resumen me encanta gracias efectivamente pues vamos cerrando mientras que hago las palabras de despedida va a enviar Amaya creo un enlace a todos ahí está a Amaya Unzueta es otra compañera de Alboa que participa en este proyecto y es un enlace a un sencillo cuestionario de evaluación de la sesión y os pediríamos bueno que la medida que podáis lo rellenáis si lo hacéis ahora mucho mejor si no también os lo vamos a enviar por correo electrónico para que lo tengáis porque nos ayudaría ¿no? bastante a bueno pues tanto a Marian como a Alche para ver qué resonancias hay de sus intervenciones como a toda la organización pues para ver sobre la utilidad de este tipo de sesiones ¿no? y ya pues poco más volver a agradecer muchísimo tanto a Alche a Marian a México a Luis Calerría por haber hecho este diálogo yo creo que tan tan interesante tan tan fructífero como decía antes bueno pues esto también nos lo ha traído la pandemia ¿no? la posibilidad de que podamos establecer estos diálogos y repensemos pues también nuestras vidas la economía pero también sobre todo nuestras vidas como he dicho esto forma parte de un proyecto en el cual va a haber más actividades os iremos enviando a las personas que habéis estado inscritas cuáles serán las siguientes os anuncio ya que la próxima será el 15 de octubre y será sobre el título de estrategias para la equidad de género en las organizaciones de la economía solidaria contaremos también con una experiencia de Chiapas se conoce bien Che contaremos con una experiencia de El Salvador y también con un movimiento de mujeres campesinas de aquí del país vasco y bueno pues muchísimas gracias a todos y todas hemos estado en el momento más álgido 60 personas ahora quedamos algo más de 45 bueno pues yo creo que es también interesante una diversidad muy amplia de países pueblos de lugares de organizaciones no por resistir a mandar un abrazo especialmente a mis amigos y amigas que he visto por ahí de Nariño de Cauca también a otra gente de la red comparte también a gente de Pamplona de Madrid y bueno y a todas las personas que habéis estado y bueno pues espero que os haya ido muy bien y si queréis Marian y Cher naturalmente os dejo las últimas palabras para despediros también de la gente bueno pues yo agradecer a todas y todos que hayáis estado aquí más de dos horas dos horas y media ya casi espero que como veo por el chat que bueno que os parece que nuestro diálogo ha sido interesante y que os ha aportado cosas y bueno pues que tenemos que seguir adelante y aquí seguiremos trabajando a ver si cambiamos el mundo que es lo que ahora nos ocupa gracias bueno yo a ti gracias Marian por el diálogo gracias a todas y a todos a Rea Salvuana comparte por darle cabida a estos diálogos que me parecen fundamentales en este momento y bueno pues eso agradecer la paciencia y el tiempo de estar aquí y ojalá que nos toque en algún momento hacerlo presencial para también esa convivencialidad y ese plática ese diálogo con una cerveza con un vino o con un postre pues que también pueda seguir manteniéndose esa esa posibilidad de existirlo de vivirlo en cuenta propia en primera persona así que bueno pues gracias a todas y a todos efectivamente muchas gracias y nada ojalá también esas alternativas que llevamos en el corazón y también en la práctica las logramos desarrollar bueno también con esta alegría esta ilusión que habéis demostrado y también que están demostrando ahora las personas en el chat pues nada ya nos despedimos buenas tardes aquí buenos días allá y que les vaya todo muy bien y cuídense mucho y cuiden cuiden a la comunidad y cuiden a a la vida